En nombre de Dios y la Patria, se abre la sesión. Las actas de las sesiones 104, 115 y 116 quedan reglamentariamente aprobadas y ahora la señora secretaria dará lectura a la cuenta. Gracias, presidenta. Se han recibido los siguientes documentos. Comunicación del jefe de bancada de diputados PPD, por la que informa que la diputada Elia Molina será reemplazada en esta sesión por el diputado Héctor Ulloa. Oficio del secretario general de la Cámara de Diputados, mientras cual comunica que la sala accedió a la solicitud de esta comisión en orden a refundir y, en consecuencia, tratar conjuntamente los siguientes proyectos de ley, iniciados en monciones y mensajes. El que modifica la ley 20.370, general de educación, para crear la figura del coordinador de buena convivencia escolar, el que modifica la ley 20.370 en materia de gestión del acoso escolar y el que establece normas sobre convivencia, buen trato y bienestar de los equipos educativos con el objeto de prevenir y erradicar el acoso escolar, la discriminación y todo tipo de violencia en los establecimientos educacionales. Ordinario 7.776 de la Subsecretaría de Educación, en el cual da respuesta a oficio 400 de esta comisión, por el que se solicitó informar en detalle la situación actual de la Escuela Araucaria 441, particular subvencionada de Temuco, frente al anuncio de su cierre debido a incumplimientos laborales y administrativos por parte del sostenedor, así como de una deficiente gestión financiera en el uso de los recursos que ha significado el no pago de remuneración y cotizaciones previsionales a los trabajadores y la posibilidad de que los estudiantes sean reubicados en otros recintos educacionales. Ordinario 8.24 de la Subsecretaría de Educación, en el cual da respuesta a oficio 487 de esta comisión, por el que se solicitó intervenir el Servicio Local de Educación Pública del Colchagua en razón de sus malas condiciones de infraestructura laborales y sanitarias que se han evidenciado en los establecimientos educacionales de la zona y en especial respecto a la situación de la Escuela Washington Venegas Oliva de la Comuna de San Fernando. Ordinario 773 de la Subsecretaría de Educación, en el cual da respuesta a oficio 547 y 550 de esta comisión, por el que se solicitó designar un administrador provisional para la Corporación Municipal de Desarrollo Sociales, Diltil, a fin de que asuma las funciones de sostenedor de los establecimientos educacionales de la comuna en pos de abordar la crisis financiera que afecta a la comunidad educativa de la zona. Ordinario 8.25 de la Subsecretaría de Educación, en el cual da respuesta a oficio 552 de esta comisión, por el que se solicitó informar acerca de las razones por las cuales no han sido entregados a la Municipalidad de Coyhaique los recursos comprometidos por el Ministerio, mediante el convenio de transición para el pago de remuneraciones y cotizaciones previsionarias y de salud de los docentes y asistentes de la educación de los 17 establecimientos y tres jardines infantiles de la comuna. Ordinario 814 de la Subsecretaría de Educación, en el cual da respuesta a oficio 595 de esta comisión, por el que se solicitó informar acerca de los motivos por los cuales no se dio cumplimiento al compromiso adoptado por el Ministerio de Educación, en orden de iniciar la enseñanza media en la Escuela Rural Valle Simpsons durante el año curricular 2024. Ordinario 792 de la Subsecretaría de Educación, en el cual da respuesta a oficio 599 de esta comisión, por el que se solicitó informar acerca de las medidas concretas que se han adoptado para que la situación acaecida en Arica, relativa a la entrega de información inadecuada a niños y niñas durante un taller sobre educación sexual, no se repita en otros establecimientos educacionales del país. Ordinario 781 de la Subsecretaría de Educación, en el cual da respuesta a oficio 600 de esta comisión, por el que se solicitó informar acerca del aumento de solicitudes de matrícula en la región de Arica y Puebla y Gernacota, principalmente producto de la migración, indicando la cantidad de niños y niñas y adolescentes afectados y las medidas que se adoptarán para evitar la afectación a su derecho a la educación. Ordinario 793 de la Subsecretaría de Educación, en el cual da respuesta a oficio 606 de esta comisión, por el que se solicitó informar acerca de las medidas que se han adoptado para abordar la problemática de violencia escolar y bullying al interior de los establecimientos educacionales, particularmente en el caso de que las víctimas sean estudiantes con discapacidad. Ordinario 779 de la Subsecretaría de Educación, en el cual da respuesta a oficio 616 de esta comisión, por el que se manifestó preocupación en el marco de la celebración del Día del Deporte por la disminución de horas de educación física en los establecimientos educacionales. Ordinario 812 de la Subsecretaría de Educación, en el cual da respuesta a oficio 617 de esta comisión, por el que se solicitó que en el rol de coordinador de integración escolar encargado del programa de integración escolar pueda seguir siendo ocupado por los asistentes profesionales de la educación y no solo por un docente en trama avanzada. Ordinario 799 de la Subsecretaría de Educación, en el cual da respuesta a oficio 618 de esta comisión, por el que se solicitó al ministro informar acerca de las fechas tentativas en las que el Ejecutivo presentará los proyectos de ley complementivos sobre condonación de las deudas del crédito carnaval del Estado y sobre el pago de la denominada deuda histórica. Ordinario 802 de la Subsecretaría de Educación, en el cual da respuesta a oficio 639 de esta comisión, por el que se solicitó informar acerca de las factibilidades, flexibilizar los requisitos para la postulación al plan de formación de directores, dado que se exige no ser deudor del CAE, situación que limita el acceso a una gran cantidad de profesores que no pueden costear el pago de este crédito. Ordinario 789 de la Subsecretaría de Educación, en el cual da respuesta a oficio 616 40 de esta comisión, por el que se solicitó a la Junji informar acerca de la posibilidad de desarrollar un plan nacional de seguridad para establecimientos parvularios, en atención a la serie de hechos delictivos que han afectado establecimientos de educación parvularia en la región del Maule. Ordinario 837, 798 y 784 de la Subsecretaría de Educación, en el cual da respuesta a oficio 645 de esta comisión, por el que se solicitó informar acerca de la cantidad de estudiantes que a la fecha han solicitado seguir la modalidad de exámenes libres, en comparación con el año 2023. Ordinario 441, del Director Nacional del Trabajo, mediante el cual da respuesta a oficio 582 de esta comisión, por el que se solicitó fiscalizar la Corporación Municipal de Educación de San Bernardo, en atención a los antecedentes aportados por el señor Daniel Saideos, dirigente del Sindicato de Asistentes de la Educación de esa comuna. Oficio 1128, del Defensor de la Niñez, mediante el cual señala que, en virtud del artículo 4, letra H, de la Ley 21.067, que faculta a esa institución a emitir informes y recomendaciones que tengan por objeto de la promoción o protección de derechos, es que hace llegar informe de recomendaciones para la formulación del proyecto de ley de presupuesto 2025 en materia de niñeñas y adolescencia. Correo electrónico de la Diputada Elia Molina, tras el cual remite correo del Director de la Escuela Isabel Peña Morales de Copiapó, del CELEP de Atacama, señor Rubén Páez, quien informa sobre la situación que afecta a los asistentes de la educación que inician nuevos contratos a los servicios locales de educación pública. Señala que la Contraloría ha concluido que, según la normativa vigente, el legislador no consideró la prórroga de contratos para los asistentes de la educación que se desempeñan en un SLEP, conforme al dictamen E. 318.856.N.23. En efecto, el artículo 22 del Estatuto de los Asistentes de la Educación establece que pueden ser contratados a plazo fijo por máximo de un año escolar o de manera indefinida pero no prevé la prórroga durante los meses de enero y febrero. Esta omisión ha generado incertumbre y sin sentido entre los trabajadores de la educación, quienes además enfrentan salarios bajos. Informe elaborado por la Biblioteca del Congreso Nacional por solicitud de la Comisión en el marco de la tramitación del proyecto de ley Valetín 16.901, titulado Convivencia Escolar en perspectiva comparada. Elementos de política pública en España, Noruega, Reino Unido y Uruguay. Correo electrónico de la directora del Centro de Investigación para la Educación Inclusiva de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, señora Benónica López, a través del cual remite el último número de la serie de policy briefs, titulado Políticas Educacionales para la Prevención de Conductas Delictivas y Consumo de Drogas en el Contexto del Debate sobre el Proyecto de Ley Valetín 16.901, en tabla para hoy. Correo electrónico suscrito por profesores del Colegio Confederación Suiza, dependientes de la Corporación de Desarrollo de la Reina, quienes señalan que están siendo objetos de agobio laboral y persecución política, y que en conjunto con estudiantes son víctimas de maltrato, ingrato de ambiente laboral, infraestructura en pésimas condiciones, falsas investigaciones y sumarios que aplica ese municipio y corporación a quienes tienen pensamiento crítico y ánimo de justicia frente a las pésimas condiciones laborales que tienen los colegios municipales de la Reina. Detallan los hechos a partir de septiembre de 2022 y solicitan audiencia con la Comisión para que se les ayude y que ese establecimiento vuelva a ser unido, que los estudiantes sean sujetos de derecho y respeto y que el ejercicio docente sea conductor de contención, empatía y tolerancia frente a la adversidad. Finalmente, correo electrónico el director de la Escuela Particular Nº 15, AMI Etemuco, señor Jaime Saos, que señala que el 11 de junio pasado la profesora de Historia fue agredida por la acompañante de una apoderada en la Secretaría de la Escuela, antes de iniciar una entrevista, resultando con lesiones tan graves que requirieron dos cirugías en su nariz. Este hecho, que no solo ha afectado física y emocionalmente a la colega, sino que también ha dejado a todo el equipo docente en un estado de desconcierto y preocupación, les obliga a reflexionar sobre la urgencia y mejorar las medidas de seguridad y protocolos de actuación ante situaciones de violencia. Argumenta que su misión como educadores es proporcionar un ambiente seguro y propicio para el aprendizaje y desarrollo de sus estudiantes. Sin embargo, no pueden cumplir con esa misión si los docentes, quienes son el pilar fundamental del proceso educativo, no cuentan con las condiciones de seguridad necesarias para desempeñar su labor. Por ello, solicita el apoyo de la Comisión y, en el caso de que se realizara alguna reunión en la Araucanía, en las áreas que indica, solicita ser incluido. Esto a la cuenta, Presidenta. Muchas gracias por la breve lectura de la cuenta. ¿Palabras sobre la cuenta? Si no, pasamos a puntos varios. ¿Alguna, punto varios? Diputada Medina, tiene la palabra. Gracias, Presidenta. Aprovechar de saludar a los colegas, tantos invitados que tenemos y que nos están viendo también por las transmisiones. Quisiera hacer una solicitud, Presidenta, por su intermedio a todos los colegas, que es para escuchar a los servicios locales de educación que van a ser traspasados durante el próximo año. Nosotros hemos tenido algunos diputados de una bancada transversal que no es formal en la Cámara. Hoy día hemos escuchado a representantes de los docentes, de los asistentes de la educación y de los DAEM. Y desde sus puntos de vista, cada quien tiene sus presentaciones, sus preocupaciones, y quisiera que esto se transmitiera hacia el Ministro de Educación. Y no solo al Ministro, nos gustaría que también estuviera la Ministra del Trabajo. Y en la mañana escuchamos al director de la DEP, de la Dirección de Educación Pública, y creo que sería conveniente, Presidenta, que pudiéramos generar una instancia desde esta comisión con estos tres actores principales para poder escuchar el pronunciamiento de ellos, porque de manera separada no se está avanzando. Creo que hay cosas que se pueden canalizar y que es importante que lo veamos antes del presupuesto. Así es que quisiera solicitar a esta comisión, si pudiéramos destinar una comisión. Yo sé que estamos sobresaturados de trabajo con cosas súper importantes y urgentes, pero esto también es súper atingente. Son los trabajadores de la educación y ellos tienen inquietudes y demanda que pudieran ser subsanables si está la voluntad. Así es que, por favor, yo solicito a ustedes el acuerdo para poder generar una instancia solo para escucharlos a ellos. Presidenta, muchas gracias. Muchas gracias, diputada Medina. Esto se suma a otras solicitudes que nos han llegado precisamente de poder escuchar a los servicios locales. Y creo que sería una muy buena instancia que tuviéramos una sesión especial para estos efectos. ¿Habría acuerdo de la comisión? Perfecto. Acordado entonces la solicitud de la diputada Medina y a la brevedad haremos una citación, alguna sesión especial para abordarlo. ¿Algún otro punto varios? Diputado Badilla. Presidenta, no es nuevo lo que voy a plantear. Hace ya algún tiempo que hemos venido algunos diputados pidiéndole que ponga en tabla los proyectos que existen o el proyecto que existe como moción para eliminar el sistema de selección, la famosa tómbola. Y yo le quiero reiterar la petición que lo pongamos en tabla para que lo podamos discutir. Podemos pensar que a lo mejor no existen los votos suficientes para aprobarlo, pero creemos que es necesario que discutamos. Este sistema que sin duda está generando mucho ruido con muchos alumnos que están quedando fuera de los colegios porque no existirían los cupos disponibles y tampoco los padres tienen la posibilidad de elegir el colegio de sus hijos, sino que es este sistema que los manda a veces de un extremo a otro en las distintas comunas o ciudades de nuestro país. Así que le solicito una vez más que podamos poner en tabla estos proyectos. En segundo término, Presidenta, consultarle, ya que tenemos el Ministro, a lo mejor a eso vino hoy día, respecto del tema de los incentivos al retiro. Lo pedimos en la sesión antes pasada y en la pasada que el Ministerio de Educación nos hiciera una exposición pormenorizada respecto del avance que tenemos en esta materia porque yo creo que a todos nos pasa que en el trabajo territorial muchos profesores, muchos asistentes de la educación nos manifiestan su preocupación, ya que algunos llevan dos y tres años esperando por este beneficio que se merecen y que lamentablemente no se les ha dado respuesta oportuna. Entonces me gustaría saber cuándo vamos a tener esta exposición por parte del Ministerio de Educación. Eso, Presidenta. Muchas gracias, Diputado Badilla. Sobre la primera solicitud, ya tomamos un acuerdo como comisión la última sesión cuando asistió el Diputado Benavente a solicitarnos precisamente que tuviéramos y el acuerdo al que llegamos en la comisión entre las distintas miradas era que vamos a tener una sesión para tratar exclusivamente el tema del sistema de admisión escolar y analizar las iniciativas legales que se han presentado. Entonces eso, para su tranquilidad, está acordado y es parte del itinerario que tenemos en la comisión. Respecto a lo segundo, no sé si el Ministro de Educación quiere referirse o enviamos un oficio. Sobre el punto, lo que nosotros hemos pedido que no nos venga a decir el Ministro o el Ministerio lo que nos han dicho siempre. Lo que queremos es que nos rindan cuenta pormenorizada del detalle. Eso es lo que hemos pedido. Del bono de incentivo al retiro. Del bono de incentivo al retiro. ¿Cuántos profesores? Yo no lo corté, Diputado Badilla. No he apretado ningún botón. Pero sigamos adelante. La verdad, Presidenta, yo no estaría de acuerdo con que nos haga una exposición a la ligera. Queremos una exposición con profundidad, con el detalle. Por regiones fue lo que pedimos. Y yo no estaría de acuerdo que nos dé respuesta hoy día si el Ministro no viene preparado con la información. Me dicen desde la Secretaría, Diputado Badilla, que también está acordado que vamos a tener una sesión para abordar el tema del incentivo al retiro. Y a la brevedad vamos a citarla. Estamos con muchos proyectos con urgencia. Una vez que desocupemos la comisión, perfectamente vamos a poder abocarnos tanto al tema que señala usted como a lo que señalaba la Diputada Medina. De todas maneras, el Ministro de Educación quiere referirse, así que le doy la palabra. Quiero saludar a la Presidenta y a todos los parlamentarios, diputadas y diputados. Sobre el punto, Presidenta, nosotros no tenemos ningún problema en venir a dar una cuenta pormenorizada, no solamente por región, sino también por comuna, de la evolución de los pagos de bonos e incentivos al retiro, tanto de asistentes como de docentes. Sobre todo considerando que ojalá fuese la realidad que es lo que plantea el Diputado Badilla. O sea, ojalá fuesen dos años los que estuviésemos poniendo en regla. La verdad es que a nosotros como Ministerio de Educación nos correspondió desde el 2022 comenzar a subsanar pagos de incentivos al retiro desde el año 2016, inclusive. Es decir, podemos mostrar toda la planificación, cómo se ha avanzado, de qué manera hemos ido poniéndonos al día y cómo nos hemos ido acercando a las fechas regulares de lo que establece como procedimiento la ley. Entonces, yo creo, y comparto lo que dice el Diputado Badilla, porque creo que incluso deberíamos partir la sesión no mirando las cifras, sino que partiendo por revisar qué es lo que dice la ley, sus cambios, para comprender bien cuáles son los flujos y qué es lo que se ha hecho desde ahí, entonces, para poder implementar las bonos. Totalmente de acuerdo. Cuando ustedes fijen una fecha, nosotros disponibles a venir a exponer. Muchas gracias, Ministro. Diputado Badilla, sobre el punto. Luego el Diputado Ulloa. Sí, Presidenta. Ya que tenemos la buena disposición por parte del Ministro cuando nos dice que fijemos nosotros la fecha, ¿por qué no fijamos la fecha hoy día? Para que el Ministro venga a exponer extensamente respecto a este tema y no sigamos chuteando algo que realmente, Presidenta, y usted coincide conmigo, creo. Coincido, sí. Y eso no es menor. Y es un tema urgente. Pongámosle fecha hoy día. ¿Tiene alguna propuesta, Diputado Badilla? Presidenta, la próxima sesión, el día miércoles próximo. Tenemos pendiente también el proyecto de modernización de la oferta parvularia y tenemos que terminar ese proyecto porque también se encuentra con urgencia y también el proyecto que solicitó la Diputada Rafael. Entonces, la Diputada Serrano tiene una propuesta. No sé si le gustará al Diputado Badilla por su intermedio, Presidenta, pero pudiésemos quizás generar las mismas instancias que hicimos sobre las audiencias que recibimos para convivencia escolar y pudiésemos convocarnos un día lunes temprano en Santiago para abordar la temática. En agosto. Perfecto. ¿Habría acuerdo con la propuesta? Presidenta, diputado. Presidenta, yo comparto la propuesta de la diputada, pero no solo pensemos en los diputados de Santiago. Habemos muchos que nos... Venimos el día domingo, que tenemos algunas comisiones acá en Valparaíso. Pero usted igual llega a Santiago, ¿no? Sí, el domingo. El domingo llego y me vengo para acá. Por lo tanto, yo sugiero que lo hagamos. Sí, pero este tema es tan relevante. Presidenta, que yo creo que sin todo... Se cortó. Creo... Bueno, entonces, no es el ministerio, porque a mí no me hubiesen apagado el micrófono. Es usted, Presidenta, quizás. No, pero lo que yo estaba diciendo, Presidenta, que este tema es tan importante que yo creo que todos y todas, fijando una fecha, podemos convocar la voluntad para estar en Santiago. Recordar, por ejemplo, que para una jornada temática, diputadas de Santiago fuimos a otras regiones. Entonces, yo creo que en agosto, programándonos bien, podemos hacerlo. Sí, me señalan desde la Secretaría que para sesionar en Santiago necesitamos autorización de comités. ¿Podríamos hacer la solicitud? ¿Hay acuerdo, entonces, de la comisión para que sesionemos un día lunes en Santiago con solicitud de comités por el tema del incentivo al retiro? Perfecto. Acordado. Ahora el diputado Ulloa me pidió la palabra sobre puntos varios. Gracias, Presidenta. Manifestarle como punto varios al ministro, al señor ministro y a la señorita, señora subsecretaria, nuestra, como bancada, nuestra total solidaridad, apoyo, afecto a la directora nacional de Junaev, Camila Rubio, quien está haciendo blanco hoy día de arteros, ataques coordinados por parte de ciertos sectores que hoy día están defendiendo intereses económicos en el ítem más importante que hoy día tiene el Ministerio de Educación. A nosotros poderosamente nos llama la atención, por ejemplo, invitaciones que ha hecho por su intermedio el diputado Uadilla respecto de un exdirector, por ejemplo, nacional, quien hizo una patética y popérrima gestión en su cargo como director regional que hoy día se elige como juez y parte respecto de una gestión que a mi modo de ver y a mi modo de la bancada ha sido absolutamente satisfactoria y ha mejorado notablemente los niveles de gestión. Yo quiero recordar hace poco tiempo atrás, en plena pandemia, por ejemplo, las fotos que recibíamos, yo en calidad de concejal, que recibíamos todos los días de las raciones de alimento, prácticamente eran escándalos todos los días. No es de extrañar que naturalmente exista un interés económico de por medio y que debemos estar obviamente pendientes de estos, insisto, de estos ataques que nos son ajeno a un ardid, a un amañe nuevamente de los poderes fácticos respecto a la captura de intereses económicos que rondan siempre de parte, o en el patrimonio de Junaep. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Ulloa. ¿Alguna otra palabra sobre puntos varios, sino para entrar en la orden del día? Bueno, perfecto. Entonces, entrando ya en la orden del día, diputado Ulloa, sobre el punto o otro punto varios. ¿Qué es lo que se pone a por lo calvo como temado y a lo unido? Brevemente, por favor, diputado. No, brevemente, presidenta. ¿El diputado Ulloa está reemplazando formalmente a algún diputado titular? A la diputada Elia Molina fue leído en la cuenta diputado Boadilla. Perfecto. Está bien. Muy bien. Bienvenido, diputado Ulloa. Orden, por favor, que no se convierta en un diálogo. Entrando ya en la orden del día, esta sesión ordinaria ha sido citada con objeto de ocuparnos en primer lugar de continuar con el trámite de audiencias respecto al proyecto de ley de origen en mensaje que establece normas sobre convivencia, buen trato y bienestar de los equipos educativos con el objetivo de prevenir y erradicar el acoso escolar, la discriminación y todo tipo de violencia en los establecimientos educacionales. Este se encuentra en primer trámite constitucional con urgencia calificada de suma. Para tales efectos hemos invitado en primer lugar al superintendente de educación, el señor Mauricio Farías Arenas, que está acompañado por la jefa de división de protección de derechos educacionales, señora Margie Muñoz Verón, el jefe de departamento normativo de la división de fiscalía, señor Nicolás Baeza Salas y su jefa de comunicaciones, señora Cecilia Vargas Sánchez. Tiene la palabra señor superintendente, hasta por diez minutos. Muchas gracias. Muchas gracias, presidenta, por presentar algunas ideas desde la superintendencia en torno al proyecto de ley. Vamos a ver. Se comparte ahí. Ahí estamos. Ya. Entonces lo que vamos a tratar de pasar rápido, diez minutos me dice. Este es un proyecto que nos convoca a todos, la convivencia, el buen trato, el bienestar de las comunidades educativas. Es un tema central para los aprendizajes de nuestros estudiantes, pero también para el cuidado, para el bienestar de nuestras comunidades educativas, también para construir un país que es capaz de dialogar, de convivir en paz. Los puntos que va a abordar esta presentación, primero el rol de la superintendencia en la convivencia educativa, algunos datos de diagnóstico y avances en lo que plantea el proyecto de ley y unas conclusiones. Primero el rol de la superintendencia en la convivencia, en temas de convivencia. La superintendencia es creada en el 2011, empieza su funcionamiento en el 2012. Su objetivo es contribuir a una educación de calidad y equidad para los estudiantes del país, para los y las estudiantes del país, mediante la promoción de derechos, la difusión normativa, la fiscalización pertinente a los establecimientos educacionales y jardines infantiles. Nosotros atendemos un orden del orden de 17.000 instituciones educativas que considera también a los jardines infantiles. Dentro de nuestras principales acciones están las que se ven ahí en pantalla, la capacitación y concientización que tiene que ver con dar a conocer justamente la normativa para que se pueda cumplir de mejor manera, la atención de consulta, nosotros recibimos del orden de 29.000 consultas durante el año en temas muy variados, del orden del 27% están relacionadas a temas de convivencia. Hacemos acciones como la mediación, por ejemplo, que es donde trabajamos con las comunidades educativas para que se resuelvan, para aportar desde una visión externa a resolver los conflictos en las comunidades educativas. más de 2.040 solicitudes de mediación se recibieron en el año 2023. Atendemos denuncias del orden de 17.500 denuncias el año pasado, 72% de esas denuncias tienen que ver con el ámbito de convivencia escolar. Y tenemos programas de fiscalización que los que buscan es también hacer acción preventiva, por ejemplo, dentro de esos programas está el proceso, el programa que ve el proceso de formación y convivencia y que es el que tiene mayor cantidad de incumplimientos detectados dentro de todos los programas. Esas son acciones que nosotros hacemos en términos en el marco de la convivencia educacional. Y acá, muy breve, en corto tiempo, mostrar cómo es más o menos un proceso cuando se recibe una denuncia. Y eso lo queríamos hacer porque en realidad es un proceso que es bastante largo y así está definido en la normativa hoy día. Una vez que se ingresa el requerimiento, los ciudadanos tienen que aportar con antecedentes, la superintendencia pide a los sostenedores también recibir antecedentes, se analiza la situación, después eso se deriva, si es que se detecta que hay una posibilidad de incumplimiento, pasa un proceso de fiscalización que también, no voy a entrar en todo el detalle, pero tiene distintas etapas, finalmente si se detecta que hay un incumplimiento ya a la normativa, pasa un proceso sancionatorio, ese proceso sancionatorio también tiene varias etapas donde siempre las personas, los distintos actores, en particular los sostenedores, también tienen espacio para presentar sus descargos, para entregar nueva evidencia y hay una ponderación de los fiscales para finalmente llegar a un proceso sancionatorio, si es que lo amerita, una sanción, y estos procesos pueden ser recursados en las cortes también. Como se ve, es un proceso que es bastante largo y es bastante engorroso, también requiere una serie de intervenciones de parte de los mismos sostenedores. Y queremos mostrarlo porque parte del proyecto también lo que hace es simplificar esto y facilitar soluciones previas para atender en forma más oportuna las situaciones que puedan surgir dentro de una comunidad educativa. Algunos elementos de diagnóstico, nosotros tenemos, yo les decía, las denuncias del orden de 17.500 han aumentado en un 62% entre el 2015 y el 2023, ha sido un aumento sostenido, también han aumentado las denuncias por convivencia y el 72% de estas denuncias son por temas en particular de convivencia, ahí están las tasas de crecimiento y está el porcentaje que representan las denuncias recibidas por convivencia y lo que hay que decir es que la mayoría de estas denuncias surge por temas relacionales no abordados en forma oportuna y adecuadamente. Ahí no vale todas las citas, pero en el ámbito escolar los conflictos resueltos inadecuados inoportunamente así como la agresividad descontrolada son motivos que pueden llevar al uso de la violencia como un modo de relación aprendido. Entonces es importante tener a la vista que intervenir temprano, intervenir de manera adecuada puede resolver antes y puede reducir también las situaciones más conflictivas dentro de las comunidades educativas. Dentro del diagnóstico tenemos también la persistencia de prácticas y normativas propias de un enfoque punitivo y eso se ve un estudio de la UNICEF que lo encuentra a nivel de los establecimientos de las mismas comunidades educativas en sus mismos reglamentos internos donde la interpretación de la convivencia escolar se ve como un marco punitivo que tiene como objetivo castigar comportamientos indeseados y gestión de casos a nivel individual. Eso se replica también a nivel institucional. Nosotros reconocemos que hay una mirada punitiva desde el rol que ha ejercido la superintendencia desde sus primeros días y eso es un tema que estamos trabajando para cambiar moverlo hacia estrategias de más apoyo de más acompañamiento. Las comunidades educativas también no utilizan el conducto regular impidiendo que los equipos directivos resuelvan primariamente conflictos relacionales. En la mesa Centro Educativo como Espacios Protegidos los mismos sostenedores nos decían que no todo vaya a la denuncia. A veces llegan los apoderados van directamente a la superintendencia generan estos procesos de denuncia que son yo les mostraba con varios pasos genera carga administrativa y entonces nos decían tratemos de que una primera parte se resuelva en los mismos establecimientos y eso también es parte de lo que aborda este proyecto. Y por último débiles capacidades en los establecimientos educacionales para abordaje de conflictos esto tiene que ver con la rotación con los cambios de equipos con la falta de competencias a veces de los mismos equipos de convivencia. Algunos datos más o algunas ideas más para el diagnóstico una alta demanda administrativa para sostenedores y establecimientos decíamos en el trámite de las denuncias se les pide información en relación de hechos se les piden un montón de antecedentes cada vez que tenemos una denuncia esto es para tener un debido proceso y eso es lo que resguarda la normativa hoy día que el proceso sea adecuado. entonces lo que hacemos es ir sobrecargando a veces a los establecimientos con demandas administrativas y este proyecto busca reducir esos espacios dificultad para identificar y priorizar los casos más urgentes y relevantes a veces todo entra al mismo tiempo y todo se trata de igual manera y aquí entonces lo que busca este proyecto también es diferenciar un poco esto tratar de que la superintendencia se enfoque en los casos más complejos y ver también que hay otras acciones que requieren también una intervención que va más allá de la escuela más allá del sector educacional alto porcentaje de incumplimiento relativo a los instrumentos de gestión de la convivencia escolar cuando nosotros realizamos las fiscalizaciones y vamos a mirar los establecimientos también a partir de las denuncias o de los programas preventivos encontramos que tanto el plan de gestión de la convivencia como los reglamentos internos incumplen la normativa y eso tiene que ver con desconocimiento tiene que ver a veces con desconocimiento o no se entiende bien la normativa a veces simplemente no se hace la pega también ¿cierto? entonces hay un problema en cómo enfrentamos la convivencia desde los instrumentos que hoy día están definidos en la normativa por último una debilidad en los mecanismos de participación que eso ya creo que entiendo que se ha discutido largamente quiero mostrarles algunos avances que plantea el proyecto de ley primero el nuevo estándar para la gestión de la convivencia fortalece los reglamentos internos decíamos que tiene hartas encontramos cuando vamos a fiscalizar hartas de debilidad entonces considerando medidas de prevención investigación sanción esta idea de que los reglamentos internos puedan ayudarnos a gestionar de mejor manera la convivencia y la relación entre los actores y que estén también los protocolos que tienen que estar el plan de gestión de la convivencia pasa a ser un instrumento meramente declarativo pasa de ser un instrumento meramente declarativo a uno que ordena y da sentido al trabajo preventivo hoy día el plan de gestión de la convivencia es simplemente un plan que se entrega y no tiene un contenido ni necesariamente tiene un sentido que aporte a gestionar efectivamente la convivencia este proyecto lo que hace es que le da contenido le da sentido y entonces se transforma en una herramienta que es mucho más útil para las comunidades educativas y para los establecimientos hay mayor consistencia entre la política nacional de convivencia y el plan de gestión de la convivencia en cada establecimiento resguardando siempre el enfoque pedagógico donde entendemos que la convivencia es algo que se va aprendiendo también a resolver esos conflictos esas herramientas que van quedando en las comunidades educativas es lo que estamos buscando se fortalecen también los equipos de convivencia escolar con un coordinador a tiempo completo con educación exclusiva y un perfil determinado nosotros lo que también trabajamos y el proyecto aquí quisiera me quiero detener un poco más es en el proyecto fomenta la resolución pacífica de conflictos que es esto pone a disposición de las comunidades educativas estrategias de mediación y conciliación a través de dos líneas primero a través de equipos especializados en la superintendencia que atienden los requerimientos y esto tengo que decir que cuando hemos estado en seminarios estamos en regiones la gente y los sostenedores valoran bastante los procesos que han habido de mediación porque ayudan a resolver de hecho nos llaman por favor ayúdennos pongan un mediador externo ayúdennos a enfrentar estos conflictos porque ya llegan algunos casos en que simplemente dentro del establecimiento están todas las partes tomando posición y se requiere una acción externa pero también capacitación de la superintendencia a los establecimientos en la implementación de procedimientos de gestión colaborativa de conflictos o sea se entrega también competencia y lo que busca el proyecto es que esas competencias queden instaladas en las comunidades educativas para que las mismas comunidades educativas puedan resolver con gestión colaborativa de conflictos primeramente los conflictos que reciben y que no vayan directamente a la superintendencia esa es una manera de lo que nos pedían los sostenedores que lo acogimos acá y lo que buscamos en eso es reducir toda la tramitación buscamos también que sean más oportunas las respuestas instala y fortalece capacidades en los establecimientos para una atención temprana entonces eso que hace cuando podemos resolver rápidamente un conflicto evitamos que este conflicto siga escalando y se sigan generando tensiones disminuye la carga administrativa para los equipos de gestión y pedagógicos resuelve los conflictos de forma más oportuna y otorga mayor autonomía a los establecimientos en la resolución de los conflictos cuando estos conflictos suceden y hay una posibilidad de gestión colaborativa lo que hacemos es que la solución se produce dentro del establecimiento y no interviene la superintendencia eso para nosotros es mejor siempre es mejor porque se resuelven quedan las competencias en la misma comunidad no interviene un externo no pasamos en este proceso administrativo que es mucho más largo cierto el de las denuncias no llegamos a las sanciones que también generan cargas en los establecimientos y de esta manera uno tiende a resolver más rápidamente y mejor las situaciones que pueden generarse en las comunidades educativas la gestión colaborativa de conflictos lo que es son procedimientos de gestión me queda esta creo hay una más colaborativa que tienen como objetivo dar protagonismo y responsabilidad a los participantes consensuando normas manteniendo acuerdos y asumiendo compromisos de forma voluntaria entre las partes involucradas aquí no hay una obligación de los establecimientos de hacer una gestión colaborativa lo de la gestión colaborativa siempre es voluntaria y de esta manera se aporta a la restauración de las confianzas ahí están una serie de elementos positivos como que hay un ambiente de aprendizaje positivo desarrolla habilidades sociales reduce el acoso y la violencia mejora las relaciones interpersonales genera espacios para el diálogo y eso es lo que estamos buscando con estos mecanismos sacar esta parte más administrativa que es pesada y dejar que las comunidades puedan resolver la última diapositiva la penúltima la penúltima hicimos un piloto en la metropolitana y detectamos que cuando aplicamos gestión colaborativa desde la superintendencia en este caso se reducen las denuncias todo lo que pasa denuncias las situaciones que nos llegan se reducen un 32% el paso a denuncia pero también se reduce el tiempo de respuesta entonces es un elemento que es positivo que está piloteado pero que necesitamos instalarlo con toda la normativa y con toda la estructura que esto requiere conclusiones nosotros estamos trabajando en los temas de convivencia estamos enfrentando hay una normativa que determina cómo se debe enfrentar cada una de estas situaciones hay espacios de mejora en este ámbito de la convivencia que es un ámbito que requerimos enfrentar como país y el PDL entonces avanza en robustecer la importancia de la convivencia en la operación diaria de los establecimientos y promueve la gestión colaborativa de conflictos a nivel de la superintendencia y de las mismas comunidades educativas reduciendo la burocracia y facilitando la resolución de estos mismos dejando también estas competencias en las mismas comunidades educativas muchas gracias muchas gracias superintendente muy importante también que nos pueda compartir esta experiencia que ha sido pilotada esta experiencia de gestión colaborativa de conflictos creo que esto es un punto muy interesante también para la discusión a propósito de que el proyecto de ley también lo prevé ahora le ofrezco la palabra al secretario ejecutivo de la agencia de la calidad de la educación el señor Gino Cortés Volados que está acompañada acompañado perdón por la jefa de la división de estudio y gestión del conocimiento señora Carolina Leighton y su jefa de gabinete Alionca Miranda muchas gracias muchas gracias por la invitación y también yendo directo al grano pensando en el escaso tiempo que tenemos en esta oportunidad de la agencia calidad de la educación que junto con lo que ya ha expuesto Mauricio Faría superintendente pertenecemos también al sistema aseguramiento calidad de la educación y en función de eso también vengo a complementar parte del diagnóstico que el superintendente ya ha mostrado desde la perspectiva de la superintendencia sin dejar de decir que el proyecto de ley y en general el tema o la temática de convivencia escolar es importante porque también es un aprendizaje en sí mismo sin olvidar que también que apunta hacia el desarrollo de habilidades de los estudiantes del siglo XXI pensando en que por ejemplo el trabajo colaborativo es uno de los aprendizajes esenciales en nuestro estudiante y que va a marcar la diferencia incluso hay proyecciones sobre el aumento del producto interno bruto acerca de cómo se puede mejorar también el pensamiento colaborativo como en parte de este proyecto y en segundo lugar también porque se ha visto un fuerte relacionamiento entre el desarrollo de habilidades socioemocionales que van dentro de la convivencia escolar con los resultados de aprendizaje es así entonces como en esta oportunidad vengo a mostrar muy brevemente algunos de los principales hallazgos en una primera instancia que sabemos sobre la convivencia escolar desde la perspectiva de los aprendizajes y de las evaluaciones en las que Chile participa tanto nacionales como internacionales uno de los principales uno de los primeros hallazgos tiene que ver con que la convivencia escolar tiene un impacto directo en la calidad de los aprendizajes y de las y de los estudiantes esto también lo habíamos conversado en otra de las comisiones de comisión de educación en donde por ejemplo aquellos estudiantes que dicen estar en ambientes protegidos entendiéndose por eso como entornos en los que los estudiantes no han sido víctimas de agresiones por sus compañeros hacen una diferencia de hasta 28 puntos en los resultados de la prueba del CIMSE versus aquellos que sí lo declaran y también en este mismo sentido en clima de convivencia escolar por ejemplo un cuarto básico frente a la pregunta del 59,38% de las y los estudiantes indica que confía en sus compañeros y también hay una mayor proporción de estos estudiantes de grupos socioeconómicos altos que declara esto y en segundo medio el 37,72% de las y los estudiantes señalan que en su curso ayudan a mantener un ambiente tranquilo de clase habiendo también un mayor porcentaje de hombres y de mujeres que indica esto en especial para esta comisión hicimos unos análisis que vengo a presentar también en relación a los resultados del SIMSE y algunos factores asociados de clima de convivencia escolar si bien en este gráfico podemos identificar en línea azul que dice que es el cuartil SIMSE es decir el 25% de aquellos establecimientos educacionales que tienen el más bajo desempeño los más bajos resultados del SIMSE versus en el cuartil cuarto es decir el 25% superior de aquellos mejores resultados en las pruebas del SIMSE podemos identificar en el fondo cuáles son aquellas variables que se relacionan más fuertemente con el aprendizaje de los estudiantes en el ámbito de clima de convivencia escolar y fíjense en este gráfico de araña la distancia que existe por ejemplo entre el centro del gráfico azul y ambiente protegido la distancia es bastante significativa en función de que aquellos establecimientos o estudiantes que aprenden más reflejados los resultados de aprendizaje también se relacionan fuertemente con estar o percibir estar en ambientes protegidos de la misma manera la cohesión social entre estudiantes se marca como uno de los puntos que marca significativamente la diferencia también aquellos establecimientos que cuentan y que el sistema cuenta con mecanismo de prevención y de acción ante la violencia como asimismo en la promoción de mecanismos constructivos de resolución de conflictos cuestiones que desde la agencia de calidad de educación hemos venido evaluando desde el inicio de los tiempos a través de los cuestionarios de calidad y contexto esto en cuarto básico ahora fíjense bien en lo que vamos a mostrar perdón en el gráfico siguiente que pertenece a segundo medio aquí en línea morada insisto están el 25% de aquellos establecimientos que dicen tener más altos resultados en el CIMSE en esta evolución nacional en donde ambiente organizado y la cohesión social entre estudiantes se disparan significativamente en torno a que son variables que se relacionan fuertemente con el resultado de aprendizaje de las y de los estudiantes y de la misma manera podemos identificar otras relaciones significativas pero en menor medida por ejemplo en ambiente protegido ¿por qué nos parece relevante hacer esta distinción? porque cuando uno habla solo a nivel de eslogan es decir hay 28 puntos de diferencia en el CIMSE entre los estudiantes perdón entre establecimientos que tienen un bajo desempeño versus los que tienen un alto desempeño es necesario desagregarlo a nivel también de cada uno ¿qué significan estos 28 puntos? y aquí es donde tenemos algunos de estos indicadores que nos muestran la importancia de tener espacios protegidos cohesión de estudiantes y ambientes organizados me confundo computador voy a estar ya es decir yendo al segundo hallazgo en salud mental los estudiantes en Chile pensando también en aquellas fortalezas del sistema porque también he visto las exposiciones que han hecho otros expertos en esta misma mesa en donde en términos de salud mental los estudiantes en Chile en fortalezas tienen altas capacidades de resiliencia aunque también con importantes niveles de ansiedad en la reciente los resultados que entregamos a la prueba PISA en el año 2022 destaca como una de las fortalezas del sistema revisando no pueden ver el detalle de los países pero sí están todos los países 64 países que participan de este estudio que Chile está dentro de los países que mayor índice de resiliencia tiene en un 12,8% que me parece sumamente interesante pensando en el fondo probablemente en la influencia que en el tiempo han tenido las políticas públicas en aquellos sectores más vulnerables y que como también esto puntúa alto en las evaluaciones o en estas mediciones internacionales y también en el caso de la evaluación socioemocional CES aquí Chile también está evaluado como el país con mayor sensación de ansiedad por las clases y por las pruebas en un promedio de un 50% versus un 53% complemento con esto que en sesiones pasadas también habíamos visto en la misma evaluación CES que cerca del 40% de los estudiantes dice tener una baja satisfacción con la vida pensando en un esquema de salud mental y por qué nos referimos a salud mental si esto es un proyecto de convivencia escolar que si bien se relacionan la salud mental va más allá de la sala de clases pero también es importante pensando en cómo en el proyecto de ley se aborda la interrelación entre las distintas instituciones del Estado que tienen políticas que tienen que tener cierto nivel de intersección precisamente para apalancar mejores educativas y mejoras en la salud mental luego podemos identificar también cómo en un tercer hallazgo los estudiantes en Chile destacan en las relaciones positivas con las y los docentes y precisamente en una de las sesiones que tuvieron en esta comisión algunos de los académicos invitados se referían precisamente a la necesidad de promover las relaciones positivas o sobre la base de la confianza cómo se relaciona precisamente la mejora en la convivencia escolar y que se relaciona también directamente con los resultados de aprendizaje es así como lo vimos en esta misma prueba CES en donde Chile a la par con Perú reporta los niveles más altos en el índice de satisfacción respecto a la relación de sus profesores y también en la prueba de PISA en donde el 78% de las y los estudiantes perciben que sus docentes de matemática están interesados en sus aprendizajes eso es un dato sumamente interesante pensando en el fondo que puede explicar y lo que la OCDE nos propone el porqué en el caso de Chile está en el si lo vemos en un ranking número uno en Latinoamérica y el Caribe en el fondo cómo la relación esta relación positiva con los profesores también nos permite tener mejores resultados en matemáticas sin perjuicio que existen desafíos y sin lugar a uvas pero no estamos hablando de los resultados de aprendizaje sino más bien de convivencia escolar ahora bien en el proyecto de ley también se propone la interrelación que la Agencia de Calidad de la Educación va a también encargarse de tener un sistema de monitoreo de la convivencia en donde vengo a mostrar muy rápidamente pensando los 10 minutos que ya no sé cuánto me queda pero en donde en una primera línea base tenemos algunos principales resultados para que simplemente se hagan una idea general en donde hay resultados que le llamamos motores de acción pensando en que esta información lo que se espera es que pueda tener un nivel de toma de conocimiento a nivel de establecimientos educacionales y el sistema y luego acciones que se plasmen en los distintos planes que contempla la ley para eso tenemos el diagnóstico integral socioemocional desde educación parvularia hasta cuarto medio y el día de convivencia que abarca a más de 6.000 establecimientos educacionales como dato contextual en el nivel de política pública en el monitoreo de la convivencia escolar se evalúan las siguientes dimensiones ambiente organizado ambiente seguro ambiente de respeto gestión de la convivencia participación y bienestar y aquí les pido en función del tiempo no voy a volver como tanto sobre los resultados como recordar este gráfico de araña en donde se mencionan cuáles son aquellas variables o factores algunos lo podrían llamar palancas de cambio o relaciones más significativas que influyen en el aprendizaje de los estudiantes de modo que por eso es que pensamos que el monitoreo de la convivencia tiene que contemplar estas dimensiones que van a entregar información periódica a periódica me refiero a cada dos años que es como lo establece la ley para que se vayan tomando decisiones en este sentido en los distintos niveles sólo para mostrar algunos de los ejemplos en esta primera línea de base que ya probamos cómo funcionaría este monitoreo de convivencia en el ambiente organizado alguno de los resultados nos dice que promediando la respuesta de todos los actores el 64% considera que la escuela presenta un ambiente organizado pero aquí los estudiantes perciben un ambiente menos organizado que sus docentes tanto que en cuarto básico como en segundo medio y en el ambiente organizado si vemos sólo los estudiantes vemos que en cuarto básico el 49,9% considera que el ambiente de su establecimiento está organizado y el 43,9% de los estudiantes de segundo medio relevo nuevamente el hallazgo que presenté al principio de esta presentación en la importancia de tener un ambiente organizado también para asegurar mejores condiciones de aprendizaje y también que el aprendizaje de la convivencia escolar sea un aprendizaje en sí mismo en ambiente seguro que es una de las variables que también aparecen más significativas aquí se habla de que los estudiantes en un 72% perciben el ambiente seguro en cuarto básico y en segundo medio un 80,7% si revisamos luego y voy a avanzar rápidamente sólo con los resultados en ambiente de respeto en cuarto básico el 70,3% de los estudiantes perciben que están en un ambiente de respeto y en segundo medio un 59,3% pensando en un alerta también interesante del sistema del monitoreo de convivencia escolar voy a avanzar un poco más rápido para poder llegar a la última parte ya considerando el tiempo me voy a detener en esto me parece interesante en relación al bienestar en resultados generales que en promedio la percepción de todos los actores en todas las subdimensiones de bienestar es de un 77,7% respecto de respuestas favorables sobre bienestar que evalúa bienestar subjetivo escolar satisfacción laboral y fatiga psicológica y fíjense en los desafíos de segundo medio en donde el 78,7% en el fondo de los docentes manifiesta afirmativamente tener un ambiente de satisfacción de bienestar perdón y los estudiantes un 60,6% es más bajo que los propios que lo que reportan los docentes en este sentido bien habiendo hecho una mirada más bien sobre la evidencia habiéndoles mostrado brevemente algunas líneas de base del sistema de convivencia perdón del sistema de monitoreo de la convivencia que observamos del proyecto de ley que precisamente este proyecto de ley lo que permite es poder tener una mirada en tres niveles a un nivel de política pública nos va a permitir entregar información desde el sistema de monitoreo de la convivencia a nivel de sostenedor el mismo sistema de monitoreo de la convivencia le va a permitir entregar información también a ese nivel y a nivel de escuela a través del diagnóstico de diagnóstico integral de aprendizaje de socioemocional desde educación parvularia hasta cuarto medio van a tener informes también muy detallados acerca de el desarrollo de habilidades socioemocionales y también el estado de la convivencia escolar que se aplica en tres momentos del año y en este sentido y con esto ya voy terminando en el fondo lo que vemos es que de la misma manera en como el sistema de aseguramiento promueve o manifiesta tener un ciclo de mejora en este proyecto de ley lo que se espera o lo que vemos es que tenemos en primer lugar un sistema de monitoreo de la convivencia más un diagnóstico integral de aprendizaje que nos permite generar evidencia precisamente para poder entregar reportes a tres niveles de política pública de sostenedor y también de escuela y que permite al sistema poder hacer ciertos análisis que básicamente desde la teoría habla de hacer un insight de tomar conciencia en estos tres niveles y luego poder plasmarlo o llevarlo a los instrumentos de gestión que también están a tres niveles y que el proyecto de ley lo que promueve es la alineación en ese sentido que luego retroalimenta el sistema y que así se espera en el fondo que hay una teoría de cambio o que el sistema pueda mejorar en sí mismo a través de este proyecto de ley muchas gracias presidenta por el tiempo muchas gracias señor Gino Cortés ofrezco la palabra a las y los diputados para poder diputado Ulloa tiene la palabra gracias presidenta me la permitiré un par de consultas no soy un miembro permanente de esta comisión así que si si peco de ingenuidad me disculpa he escuchado con con atención lo que se expone ahora entiendo entiendo del mensaje lo que se busca aquí es regular la convivencia cierto no es un tema nuevo cierto no es un tema nuevo pero si quizás es novedoso desde el punto de vista del acercamiento legislativo normativo hacia este tema porque hay muchas normas que están dispersas de alguna manera si las veo o si las siento pero hay un hay un punto de partida que me parece dejarlo patente de alguna manera que los conflictos el grado de conflicto el número de conflictos ha aumentado en el tiempo y la gravedad de ese conflicto también ha aumentado en el tiempo eso es innegable y no solamente y no solamente esto explota en los estudiantes hacia los estudiantes entre los estudiantes en contra los profesionales y asistentes y muy pocas veces entre entre ese último entre ese último segmento hay dos cosas respecto de eso ¿qué es lo novedoso que plantea este proyecto por su intermedio presidenta destinado más allá de la regulación normativa ¿qué es lo novedoso destinado a frenar el grado de conflictividad más allá de la conducción del reclamo? porque muchas veces uno le dice uno me imagino que cada uno de nosotros dentro del ámbito de nuestro ejercicio de los cargos recibió muchas denuncias muchas cosas nosotros derivamos la superintendencia la superintendencia abre un procedimiento como corresponde llama al sostenedor analiza los antecedentes y determina una determinada sanción entonces hay dos cosas que quiero preguntar derechamente ¿cuál es la capacidad resolutiva que va a tener el establecimiento educacional respecto del proceso sancionatorio mismo? porque me parece que el proceso sancionatorio es de es de menor cuantía no es no tiene una capacidad real ejemplo voy a ser muy burdo quizás todos los profesores y asistentes de educación que hablan conmigo me dicen que los colegios o los establecimientos que ellos no pueden hacer nada hoy día porque cuentan con escasa capacidad de resolver la situación de una mala conducta de un alumno o de una alumna eso lo dejo planteado porque puede sonar me refiero que puede sonar muy bonito el proyecto pero desde el punto de vista de la capacidad resolutiva respecto a las sanciones a lo mejor hay un dejar hacer un empoderamiento respecto a los derechos más que de las obligaciones lo dejo planteado y otra cosa que a mi me llama poderosamente la atención porque hacen un doble tratamiento respecto a la violencia cuando estamos hablando de la comunidad educativa en general lo digo de la siguiente manera porque me doy cuenta en el artículo 16a dice se entenderá a ver por aquí lo tengo cuando habla de la conducta el 16b se entenderá por acoso escolar por ejemplo dice toda acción o omisión constitutiva de agresión hostigamiento realizado dentro o fuera del establecimiento por estudiante cuando entran en contra de otro estudiante provocando en este último y después hace la distinción cuando las conductas decritas en este fueron ejercidas por estudiantes o padres ahí hace una distinción de violencia ejercida entre estudiantes y después dice cuando esto es ejercido por estudiante en contra o padres en contra de la comunidad educativa es decir profesional o asistente de la educación pero ahí lo remite el artículo 2 el código del trabajo y quiero hacer una hay una observación respecto de esa de esa remisión al código del trabajo la norma del código del trabajo en el artículo 2 no habla necesariamente de violencia en el trabajo hablan de hablan del punto de vista de qué es lo que hace el empleador en calidad de empleador trabajador qué es lo que hace o deja de hacer el empleador cuánto recibe una conducta que atenta en contra de la dignidad de su trabajador pero está mirada desde el punto de vista laboral no está mirada desde el punto de vista de la convivencia en general entonces ahí veo un tratamiento que no me no sé que me pone dudas respecto de este tema hacer una distinción cuando cuando lo que tenemos que proteger en general a lo mejor es la convivencia educativa en su totalidad sin distinciones que por un lado se sanciona el acoso la violencia en los estudiantes pero por el otro lado lo remitimos al ámbito laboral del artículo 2 respecto cuando esta violencia es ejercida por los padres apoderados en contra de los profesionales y los asistentes porque eso lo hace ver también después ojo eso lo hace ver también esa distinción que me insisto me parece llamativa cuando dice el sostenedor de un establecimiento va a incurrir en una infracción grave cuando el personal de su dependencia habiendo tomado conocimiento debiendo conocer las situaciones de acoso violencia y discriminación no disponga de la medida contemplada en el reglamento pero lo establece respecto del primer caso de los estudiantes y no respecto del caso de los profesionales o de los asistentes entonces sigue habiendo una distinción o sea o tomamos la comunidad educativa como un todo o la distinguimos le dice llanamente pero me parece que el fenómeno de la violencia tiene que ser tomada desde el punto de vista en su conjunto y por eso estas distinciones me llaman por lo menos la atención pero más allá de eso por su intermedio presidente ¿qué grado de poder sancionatorio van a poder tener los nuevos reglamentos finalmente? porque esto recae finalmente en un reglamento de un establecimiento educacional ¿hasta qué punto puede llegar el poder sancionatorio la comunidad educativa ¿hasta qué punto va a poder llegar respecto al poder sancionatorio respecto de hechos de hechos que se constituyen que son constituidos o constituyentes de hechos graves respecto a la convivencia escolar? porque si mantenemos la misma forma yo la verdad no veo que vaya a producirse un cambio en la conducta respecto a la convivencia gracias presidente muchas gracias diputado Ulloa diputada Plasencia y luego le damos la palabra a nuestros expositores gracias presidenta si yo en realidad valoro muchísimo el nivel de este debate de la discusión que estamos dando agradezco por ende presidenta las presentaciones y también por supuesto la presencia del ministro y la subsecretaria yo me voy a referir solo a un par de cosas y voy a hacer una pregunta primero yo creo que una de las cosas que le dan valor a este proyecto es que hoy día tenemos que concebir la convivencia escolar como un factor indispensable para lograr aprendizaje es decir como tenemos que ser capaces de reconocer y poner a la par que la convivencia escolar es habilitante o condicionante para que los aprendizajes esperados se puedan lograr ya y esto no es algo que solo esté validado por la exposición de quienes nos han venido cierto a ilustrar con los estudios de acuerdo a la realidad de nuestro país sino que también hay experiencia comparada al respecto desde hace muchos años o sea el YESE que es el laboratorio de la UNESCO hace décadas ya 25 años que viene estudiando esto y esto es parte de los estudios que se han ido validando y el tema es cómo frente a esto damos respuesta hoy día tenemos una alta cifra de violencia a nivel de las escuelas que es de diverso tipo y yo concuerdo ahí con el diputado Ulloa que decía que tenemos que verlo en su conjunto pero aún así dentro de las comunidades escolares la responsabilidad y los roles son distintos y por ende abordar la convivencia escolar bajando los factores de riesgo para el abuso para el maltrato para identificar incluso situaciones que tienen que ver con agresiones en lo laboral y por y y también por supuesto porque el foco en una escuela es generar condiciones para que los niños niñas y adolescentes se desarrollen de la mejor manera entonces poner el foco en generar esas condiciones significa tener buen ambiente laboral significa tener una normativa que permite una adecuada fiscalización en ese ámbito pero con el foco en que se pueda cumplir el objetivo y eso es que podamos por ejemplo prevenir situaciones de abuso de acoso de violencia intrafamiliar en los niños y niñas y poder identificarlas a tiempo a mí no me yo sé que en Chile eso existe pero creo que hoy día necesitamos ponerle un foco especial ayer recibíamos la las terribles cifras de homicidios que se dan de niños niñas y adolescentes en contexto de violencia intrafamiliar y que no solo se dan digamos en el contexto como uno podría presuponer a raíz de los lamentables hechos de niños que murieron en contexto delictual hace una semana atrás el fin de semana pasado las cifras demuestran que eso es grave pero también es muy grave lo que está pasando al interior de las casas y si nosotros no somos capaces de identificar que ahí la escuela donde pasan la mayor cantidad del tiempo los niños y niñas puedan cumplir un rol y que las instituciones del estado puedan coordinarse lo suficiente para ir en atención de eso porque si no hacemos eso y lo invisibilizamos y creemos que esto es algo que sea solo al interior de las casas y que por ende el colegio no tiene nada que hacer creo que tenemos errado el foco entonces lo doy como un ejemplo porque en la escuela se reflejan las situaciones de violencia que tiene la misma sociedad la escuela no es ajena a lo que ocurre en la sociedad en su conjunto y por lo tanto como responsables de la protección de los niños y niñas debiéramos ser capaces de buscar mecanismos que permitan bajar los índices de violencia en todo el conjunto que ella implica entonces como es un gran desafío y no hay una receta mágica para esto la pregunta es ¿cómo se traduce esto en recursos? me parece que no podemos dejar de hablar de recursos porque de lo contrario una buena una buena iniciativa o una buena línea de política pública que no tiene recursos asociados queda en el fondo en el vacío por así decirlo más allá de la voluntad de quienes quieran implementarla y por otro lado como esos recursos justamente van a permitir hacer el seguimiento de los casos porque no solo hablamos de una denuncia sino que hablamos de el seguimiento de los casos y eso es un trabajo que puede ser muy rápido en algunos casos pero en otros por la complejidad que tenga muy largo eso presidenta muchas gracias diputada Plasencia no sé si de nuestros expositorios o del ejecutivo alguien quiere referirse al tema subsecretaria diputado Abadilla tiene la palabra al tiro le damos la palabra subsecretaria y luego procedemos a la votación no solo solo una una consulta la misma para los dos invitados presidenta yo podría entender de que están de acuerdo muy de acuerdo con el proyecto en sencillo que le falta a este proyecto según la opinión de ustedes ya escuchamos a la diputada Plasencia cuestión que yo la comparto total y absolutamente que un proyecto de esta naturaleza sin recursos es una declaración de buenas intenciones solamente entonces que le falta a este proyecto y la misma pregunta para los dos muchas gracias se escucha algo por ahí ahora sí subsecretaria le ofrezco la palabra y luego nuestros invitados a ver vamos por parte respecto a lo que planteaba el diputado Ulloa yo creo que es importante recalcar que lo que busca este proyecto en el fondo es un proyecto que tiene un enfoque de promoción de derechos en el fondo lo que busca es resguardar derechos garantías constitucionales desde una perspectiva de cómo la escuela puede acompañar a el desarrollo de estas habilidades de estos aprendizajes que tienen que ver con la convivencia aquí se ha dicho y efectivamente es así bueno lo mostró bien detalladamente con harta evidencia el secretario ejecutivo de la agencia el impacto que tiene efectivamente los elementos vinculados a la convivencia al sentirse como seguro y a pertenecer a un establecimiento educacional pero también es un aprendizaje muy relevante el aprender a convivir a convivir se aprende como este programa que nosotros tenemos en el contexto de reactivación educativa en ese contexto lo que se hace y considerando por su intermedio presidenta la pregunta que hacía el diputado Joa efectivamente lo que hace el proyecto es que considera situaciones de violencia en relación a todos los actores de las comunidades educativas aquí hay algunas distinciones que se citan respecto al código del trabajo pero hay que recordar que son precisiones que van a comenzar a regir a partir de agosto cuando entra en vigencia la ley CARIN no están vigentes desde ahora y lo que hace el proyecto lo que busca hacer el proyecto de hecho es algo que también trabajamos con las mutuales es reconocer el carácter específico que tiene la profesión o sea en el fondo la educación desde la perspectiva de en el fondo de riesgo ¿no? el riesgo que implica de hecho hay muchas de estas instituciones que reportaban recibir muchos casos de violencia hacia docentes asistentes de la educación ¿no? como parte de las atenciones y de los casos que recibían entonces lo que se busca es dar un carácter más comprensivo e incorporar a todos y todas las personas de los establecimientos educacionales y por eso se hacen estas también obligaciones desde la perspectiva de obligaciones para el rol que tienen los sostenedores como se hacen cargo de estos desafíos por eso también se hacen modificaciones bueno en el estatuto docente en el estatuto de asistentes de la educación ¿no? entonces ese es un punto bien importante respecto al alcance así lo planteaba por su intermedia presidenta recuerdo el diputado Ulloa yo creo que aquí hay un tema bien importante que nosotros hemos tratado de reforzar lo hablamos en la mañana ¿no? que es el tema de en el contexto actual cómo fortalecer la autoridad desde una perspectiva de autoridad pedagógica la autoridad del interior de los establecimientos educacionales en un contexto de estudiantes como sujetos de derecho y en el contexto en ese contexto en un contexto de escuela no solo escuela establecimientos educacionales como garantes de derecho es muy importante que cómo se trabajan estos temas sea de un modo participativo de un modo democrático eso tiene que ver también con cómo se entiende la convivencia escolar no desde una perspectiva de relaciones que sean inclusivas democráticas en el marco por cierto de los procedimientos que tienen los establecimientos educacionales para ello pero lo que se busca es que a través de esta elaboración de los instrumentos de gestión que sea participativa que tenga la voz de los distintos actores tenga un mayor alcance porque hay una conciencia y es lo que la evidencia muestra también que cuando hay participación hay mayor adherencia ¿no? o se asumen de mejor forma estas definiciones de hecho hay líneas bien interesantes lo planteó yo creo que una de las primeras personas que vino a presentar de aquí de la Universidad Católica del Paraíso respecto a estas líneas de trabajo en disciplina y en temas como en el fondo vinculados a convivencia pero participativas como generan que en el fondo la forma en que se absorben que se apropian desde los distintos estamentos permite una mayor el que sean más reales no más reales el que se plasmen más en la vida de la comunidad educativa y eso es efectivamente lo que buscamos con estas definiciones en particular respecto por ejemplo a los espacios participativos para trabajar en los instrumentos de gestión respecto al tema de recursos efectivamente el proyecto considera recursos hay que recordar que todavía o sea que tenemos actualmente en un grupo de establecimientos educacionales donde hay encargados de convivencia la diferencia es alrededor del 45 49% más o menos sin embargo no hay la definición de que sean encargados de convivencia jornada completa y de dedicación exclusiva lo cual genera una distinción bien importante bueno lo planteaba también en la mañana alguna de las personas que presentó este cambio desde encargado de convivencia al coordinador de convivencia que es una diferencia bien importante y que tiene que ver con este enfoque de mirarlo desde una perspectiva más formativa y sistémica ya y la idea lo que considera el proyecto efectivamente es que se autorice que para ese gap que se produce entre lo que hay ahora y lo que tendría que haber con dedicación exclusiva se puedan usar efectivamente los recursos de la subvención escolar preferencial eso no sé si quieren complementar superintendente si diputado yo así por supuesto gracias presidente con esto termino respecto por su intermedio subsanitaria o ministro respecto del tema que puede parecer inocuo puede ser algo que no parezca relevante pero 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 veamos el artículo primero que dice o sea el proyecto el artículo primero dice es deber del estado reguardar las medidas para la promoción de buena convivencia educativa el buen trato de toda la comunidad educativa en general lo está hablando el resguardo aquí dice el resguardo de los derechos de niños niñas y estudiantes y la no discriminación en el interés de los establecimientos educacionales propenderá el desarrollo de medidas de orientaciones para la reedicación de todo tipo de violencia y actos de discriminación entre los integrantes de la comunidad educativa pero se dan cuenta que no hay ninguna palabra específica respecto a profesionales y asistentes de la educación parece que fuera inocuo parece que está comprendido a eso me refiero pero creo que subyace subyace o sigue o sigue en la nebulosa si realmente es una sola comunidad educativa o el foco lo vamos a poner los estudiantes y yo creo que nada cuesta en ese concepto mejorarlo y decir que todos estarán parados bajo el concepto de violencia etcétera etcétera eso es lo que yo veo porque las palabras dicen algo más allá de la propia literalidad por su intermedio presidente gracias muchas gracias diputado Ulloa si subsecretaria dele nomás después le damos la palabra al diputado Schubert y de ahí procedemos con la votación perdón presidente es que hemos estado en tanta comisión estos días que ya estamos familiarizados hemos tenido un intensivo estos últimos dos días a ver por cierto yo lo dije en la mañana y lo reitero ahora la idea es que esto sea para todos los actores de la comunidad educativa hay un foco especial por cierto en niños niñas eso es algo que de hecho viene definido desde la ley general de educación el artículo 46 que mencionábamos en la mañana sin perjuicio a lo anterior yo lo señalamos en la mañana nuestra disposición desde el ejecutivo a incorporar aquellos elementos que puedan mejorar la propuesta y hacer que se vea más claro por lo tanto cuenten con ello totalmente eso yo lo decía en la mañana es parte del proceso legislativo y nosotros más bien lo valoramos tremendamente así que totalmente disponibles a poder incorporar aquello muchas gracias subsecretaria diputado ay sí muchas gracias bueno por su intermedio saludo nuevamente a las personas que nos acompañan no sé si ya nos vamos a saludar porque tenemos tantas sesiones hoy día pero bueno nos saludamos nunca está de más antes de votar me gustaría dado que han habido o sea estamos todos claros que esto es necesario cada intervención señala lo relevante que es hacerse cargo de este problema lo hemos dicho todos y creo que estamos en ese sentido todos muy de acuerdo pero han habido entre las muchas críticas a este proyecto hay dos cosas que me gustaría por su intermedio señora presidenta si el ministro que se encuentra presente pudiera de manera muy sucinta muy breve precisar porque son dos críticas potentes respecto del creo tal vez el corazón del proyecto uno habla de este consejo escolar como un órgano resolutivo efectivamente entiendo y si nos puede precisar que es así que va a tener la calidad de órgano resolutivo y la crítica que se ha hecho es que esto sería la bondad sería democratizar la participación lo que es muy positivo pero la crítica que se hace es que esta participación democrática podría en algunos casos hacer que la resolución del conflicto no tenga canales técnicos sino que más bien de mayorías y entonces eso podría y por eso se ha cuestionado que de alguna forma desdibuja la figura del director del establecimiento porque se va a decidir de alguna forma tal vez por mayoría si puede explicar un poco si esa crítica tiene asidero o no o cómo se subsanaría aquello y lo segundo es se ha hablado que esta iniciativa plantea acá cuarta la autonomía de los proyectos educativos y también establece una mayor carga burocrática uno de los temas que hemos tratado en esta comisión varias veces y que se ha incluso en leyes cortas intentado es eliminar la carga burocrática principalmente a los docentes y a los funcionarios administrativos de los establecimientos educacionales y esta forma que busca solucionar un problema y ha establecido este mecanismo del consejo pero también implicaría una carga burocrática si eso cómo lo ve usted o cómo responde aquello y también que coarta la autonomía de los proyectos educativos eso también es una crítica reiterada de distintos sectores o de distintos invitados y también si usted se puede hacer cargo de aquello muchas gracias muchas gracias diputado Schubert no sé si el ministro de educación quiere tomar la palabra ah perfecto responden nuestros invitados ahí sí eh presidente por su intermedio responder varias preguntas no hicieron en realidad hay una que tiene que ver con la innovación que tenía este proyecto y como los elementos nosotros presentamos largamente sobre la gestión colaborativa y conflictos creemos que este es un este es un elemento que es bastante innovador que entrega a las comunidades un espacio que saca este elemento también burocrático de que todas las denuncias todas las situaciones llegan a la superintendencia dejando nos retiramos ahí dejamos un espacio y en ese sentido creemos que es innovador creemos que también es clave para que estas estas competencias de diálogo de capacidad de resolver conflictos se ejerzan directamente en el establecimiento y queden en las comunidades es la única forma que nos podamos después cuando tengamos conflictos como adultos resolverlos cuando estén adquiriendo esas competencias eso para nosotros es un elemento que es que es bastante innovador en términos de los temas más laborales quizás a nosotros nos toca mucho que nos llegan denuncias nos llegan situaciones que son del mundo laboral y en ese sentido hay una separación de la normativa educacional y la normativa laboral y efectivamente hay un tema que es que la convivencia les pega a todo pero también hay que tener hacer bien esa distinción porque si no vamos a terminar nosotros como superintendencia de educación fiscalizando cosas laborales que van a tener criterios distintos y esa duplicidad es compleja entonces hay que ser bien claro como en los límites sin dejar de mencionar lo que usted dice entonces no es tan simple la solución así que démosle vuelta porque creo que hay que efectivamente tener una mirada sistémica y la convivencia efectivamente les pega todo y tenemos que resolverla entre todos que también es creo que parte de lo que nosotros queremos también en términos de la pregunta como que le falta yo creo que siempre estas políticas se pueden perfeccionar y siempre hay cosas que uno puede ir buscando como decía la subsecretaria está a la apertura para ir viendo cómo mejorar para nosotros hay un tema que tiene que ver con el monitoreo creo que es importante estar con este monitoreo generando reportes tanto desde el observatorio como desde los temas que vea la superintendencia de las denuncias de los programas de fiscalización lo que va surgiendo creo que ahí hay una mirada que uno podría ir perfeccionando y mejorando también en cómo vamos finalmente mirando también con alta perspectiva qué está pasando en los temas de convivencia de violencia hay un espacio creo que que tiene que ver con la mejora en eso quizás también porque hay hay elementos que son que son decíamos a nivel más del establecimiento pero hay otros elementos que son bastante más complejos y que tienen que ver más ya con una atención más de la sociedad completa cierto y aquí el proyecto avanza en la línea de la intersectorialidad y ahí creo que vamos a tener que ir desarrollando también como sistema ir profundizando esas miradas más intersectoriales que siempre a todos históricamente nos ha costado generar esas articulaciones intersectoriales y es una parte que creo que tenemos que perfeccionar porque en realidad como decía la diputada antes estos problemas van más allá de la escuela tienen que ver con una mirada más de sociedad eso creo que eso ahí más o menos respondo a las preguntas si de una manera global voy a abordar varias de las preguntas pero yo creo que una de las bondades de este proyecto y lo voy a decir en base a la evidencia que tenemos en Chile de las políticas si voy a hacer si una es que precisamente creo que para poder mejorar hay que pararse sobre la base de las fortalezas y desde ese punto de vista lo que uno puede ver como bondad de este proyecto y es en base a los aprendizajes que hemos tenido de políticas públicas en educación desde bueno hace muchos años pero en particular me quiero referir a la ley que crea el sistema de aseguramiento de calidad de la educación una de las bondades que tiene la ley independiente de que haya muchas cuestiones que uno también pueda mejorar es que le dio estabilidad al sistema en aquella época se pensaba en cómo poder hacer trascender ciertas políticas educativas con ciclos de seis años y no de cuatro precisamente para que esos no fueran cambiados con cada cambio de gobierno entonces pensando en la bondad y al mismo tiempo voy con el desafío de la política pública que estamos hoy día discutiendo este proyecto de convivencia escolar le da un carácter legal a una política pública que puede trascender a distintos gobiernos y que le permite dar estabilidad al sistema eso no lo digo solamente yo también lo dice el informe McKinsey o también lo dice el Banco Interamericano del Desarrollo en donde lo que nos indican es que para que los sistemas educativos en el mundo mejoren es precisamente que sean estables y es lo que también ha promovido y estuvo a la base de la discusión de la ley que crea el sistema de aseguramiento que le dio estabilidad gracias a eso la agencia de calidad ha podido implementar también todas las evaluaciones las bases curriculares en fin desde ese punto de vista yo creo que y aportando a qué le falta a este proyecto precisamente ahí es donde en el proyecto de ley y en base a la evidencia que les acabo de mostrar hoy día en la mañana o sea perdón ahora hace un minuto es que en el ámbito de convivencia escolar creo que sería ideal poder dejar establecido de manera formal el monitoreo por ejemplo del ambiente organizado ambiente de respeto y bueno cada uno de esos tres ambientes nos va a permitir darle estabilidad e irlo monitoreando independiente de el cambio de gobierno y nos va a pedir nos va a permitir tener una trayectoria así como lo hemos tenido con los resultados educativos yo creo que si bien se contempla actualmente en el monitoreo de la convivencia está dentro de las evaluaciones que hacemos dejarlo explícitamente la ley es una contribución a la política pública y lleva la misma línea de la estabilidad creo que eso es más o menos de manera general que es lo que puedo mencionar en relación a las distintas y sobre sobre los recursos claro yo creo que lo que dice la diputada Plasencia es sumamente importante pero también en distintas congresos a los que nos han convocado los organismos internacionales de los que somos parte como por ejemplo la OSD como Estado miembro o también lo que pasa en la ONU a propósito del objetivo 4 que tenemos para poder tener un compromiso regional acerca del mejoramiento educativo también y pensando en la pandemia y en el impacto económico que tuvo los distintos países una de las recomendaciones que se entregan es precisamente que se haga un mayor uso eficiente de los recursos con los que cuenta el Estado y en ese sentido también Chile ha hecho apuestas por participar de ciertos estudios internacionales como por ejemplo el estudio de CES el estudio socioemocional que mostramos que también está dentro del plan de evaluaciones que ya está valorizado y que antes no estaba considerando en cómo también hay que gestionar en el fondo la administración de ciertos recursos precisamente en un Estado en el que desde hace al menos tres años estamos haciendo recortes fiscales y en el que cada una de nuestras instituciones precisamente nos hemos visto enfrentados a tener que manejar no quiero decir con esto que no sea necesario tener recursos muy por el contrario yo creo que sí es necesario pero en el escenario en el que nos encontramos esta es una buena forma de hacer eficiencia de recursos fiscales y que tiene un propósito mayor que insisto es dar estabilidad al sistema educativo gracias muchas gracias don Gino finalmente le damos la palabra al ministro de educación y luego procedemos a la votación ahora sí del proyecto en general gracias presidenta bueno yo diría que estamos frente a una discusión muy estratégica en el momento en el que nos encontramos como sociedad y como sistema educativo por eso es que creo que vale mucho la pena avanzar en la posibilidad de darnos una ley de convivencia educativa y hacernos cargo del conjunto de temas que han ido surgiendo que son propios de una siguiente etapa que es la discusión en particular de cualquier norma pero creo que tal como lo decía si no me equivoco el diputado Badillo Chuber por su intermedio presidenta hay una convicción común colectiva de que es un tema que no podemos eludir como sociedad y frente a ello creo que tenemos la responsabilidad de legislar en esa dirección entonces lo primero que quiero señalar es que como ministerio nosotros no tenemos una posición de compartimento estanco ni inflexible todo lo contrario creemos que precisamente el proceso legislativo tiene la virtud en un proceso democrático de escuchar recoger y desde allí mejorar la normativa para efectos de poder representar de mejor manera lo que la sociedad espera que pase tenemos esa tarea y esa obligación que es parte del proceso democrático de tramitar un proyecto de ley cualquiera este sea desde esa perspectiva lo primero que quiero señalar es que nunca ha sido la motivación de nuestra iniciativa el que el consejo escolar se convierta en un órgano que reste autonomía a los sostenedores ni al director todo lo contrario es necesario indicar para que eso quede mucho más claro respecto a que no se busca intervenir en los planes cierto de los PI o algún otro instrumento de gestión distinto que no sea los que colaboran con la gestión de la convivencia escolar y eso creo que es súper determinante es decir aquí lo que se busca es apuntar a los instrumentos de gestión de la convivencia escolar y en particular a los reglamentos internos de convivencia educativa en ese sentido también es muy importante señalar que no estamos modificando la normativa respecto a los consejos escolares y según la normativa de consejos escolares el único que le puede entregar facultades resolutivas a los consejos escolares es el sostenedor a través del director o directora del establecimiento eso no está alterándose tampoco en consecuencia yo creo que tenemos un espacio para aclarar las aprehensiones dudas buscar incluso redacciones que nos tranquilicen a todos en la dirección de lo que se ha planteado en ese sentido también presidenta tampoco estamos interviniendo en algo que es fundamental respecto a la autonomía y la esencia del carácter autónomo de los establecimientos educacionales y de la figura de sostenedor en particular que tiene que ver con la facultad de abrir, organizar y dirigir establecimientos educacionales eso es una potestad que sigue siendo exclusivamente sostenedor no se colectiviza no se democratiza entendemos que eso es una límite que tampoco se está transgrediendo en este proyecto de ley y vuelvo en punto si es necesario sentarnos a revisar normas que clarifiquen de mejor manera esto tenemos toda la disposición porque no está en el ánimo por cierto del ejecutivo respecto a la carga burocrática que es la segunda pregunta que elevó el diputado Schubert por su intermedio presidenta quiero señalar que hay que determinar bien a qué nos vamos a referir por carga burocrática o qué vamos a considerar como carga burocrática yo puedo coincidir que la regularidad de dos años a lo mejor para renovar los reglamentos internos puede ser a lo mejor algo complejo para muchas comunidades educativas sobre todo cuando estas tienen más baja capacidad son más pequeñas a lo mejor no se requiere cosas de ese tipo podemos evidentemente mirar en función de la redacción del proyecto de ley para efectos de ir limpiando carga burocrática nadie quiere que las escuelas estén sometidas a infinitos procesos a los que ya están sometidos producto de los sistemas de rendición de cuenta que nuestro sistema tiene otra cosa es considerar que la obligación de denuncia o la obligación de apoyo se constituyen en carga burocrática yo creo que ahí hay un tema de principios que es importante debatir en particular para efectos de hacer esa separación entre lo que vamos a considerar como carga burocrática y cosas que se pueden alivianar en la tramitación del proyecto de ley en particular respecto a aquellas cosas que son obligación o deben ser obligación adecuada además a la norma internacional inclusive de los sostenedores respecto a situaciones de denuncias que se ejercen y que muchas veces no se actúan o sea lamentablemente tenemos a la vista casos como el de la profesora Catherine Yoma que de hecho tuvimos acá una sesión en particular donde discutimos sobre el tema de acciones que no se ejecutaron por parte de las entidades sostenedoras estas pueden ser públicas o privadas de hecho hay casos en ambos sistemas lo que queremos evitar que eso ocurra por lo tanto ahí yo creo que hay que distinguir entonces que se va a considerar en un ámbito que causan el otro y llegar a acuerdo también o sea si nosotros podemos encontrar fórmulas que nos permitan alivianar la carga de los sostenedores y de aquellos que llevan adelante los procesos para que esto sea mucho más expedito mucho más liviano fluya mejor por cierto que vamos a estar totalmente y plenamente de acuerdo aquí el punto central y con esto termino presidenta es que han habido suficientes elementos sobre la mesa planteado tanto por la oposición como por el oficialismo tanto de expositores como de los propios parlamentarios que nos indican que tenemos que ajustar este proyecto de ley en varias materias y eso solo lo podemos hacer si tenemos la posibilidad de entrar en la discusión en particular para que eso suceda y la voluntad del ejecutivo dada la importancia estratégica y esto lo reitero es a buscar los máximos y amplios acuerdos posibles para un tema tan relevante como es legislar y entregarle al país un proyecto de ley sobre convivencia educativa en este momento particular de la historia que lo hace aún más necesario más pertinente y más urgente gracias presidente muchas gracias ministro vamos a votar ahora sobre el punto pero luego de su intervención vamos a proceder a la votación la verdad presidente es que yo creo que lo que acaba de decir el ministro es tremendamente importante su disposición a mejorar este proyecto y también lo ha dicho la subsecretaria yo quisiera que esto lo pusiéramos en práctica ministro por su intermedio la verdad es que hay muchas materias en que debiéramos mejorar sustantivamente y por la exposición que usted hace y el ánimo con el que lo está planteando yo le solicito formalmente porque aquí lo que va a ocurrir presidente van a alinearse los oficialistas con los de oposición y van a pasar la planadora retire el proyecto y lleguemos a un acuerdo prelegislativo de tal manera que le hagamos las mejoras con el aporte de todos porque de lo contrario se va a aprobar con los votos del oficialismo y eso no es poner en práctica lo que usted ha planteado ministro retírelo muchas gracias diputado vadilla ahora corresponde entrar en tiempo de votación en votación general entonces los proyectos refundidos diputada arce a favor diputado vadilla presidenta la verdad es que si uno analiza las exposiciones y el contenido del proyecto puede llegar a una conclusión que este proyecto pretende resolver los graves problemas de violencia y convivencia en los establecimientos educacionales es con más democracia y la verdad es que yo creo que con más democracia no se resuelve este problema este problema presidenta se resuelve en la medida que empoderemos a las autoridades y aquí este proyecto debilita considerablemente la autoridad de los directores de establecimiento por eso creo que es un proyecto que quizás en el título está muy bien y estamos todos de acuerdo pero en el contenido en la práctica es un proyecto que debilita la autoridad y tenemos experiencias en esto el debilitamiento de las autoridades el debilitamiento de la autoridad de carabineros hoy día estamos apagando las consecuencias y lo propio va a ocurrir con este proyecto si se llega a aprobar tal cual como está lo que debemos hacer ministro es empoderar a los directores y no pretender resolver esto con más democracia por otro lado y que no es menor todos estamos conscientes que la subvención es insuficiente y hoy día pretendemos implementar esta política pública con los mismos recursos que existen ministro esto no da para eso necesitamos recursos nuevos y no me diga de que con el pacto fiscal podríamos tener recursos que es la típica respuesta que da el gobierno ministro si de verdad queremos abordar este tema hay que destinar recursos porque no basta con cambiarle el nombre de encargado a coordinador tenemos que implementar equipos multidisciplinarios que aborden este tema de verdad pero a la vez empoderando a los directores por eso creo que este proyecto presidenta solo se va a quedar en una declaración de buenas intenciones y que vamos a seguir con los graves problemas de violencia que tenemos al interior de los establecimientos por eso ministro yo le reitero ponga en práctica lo que usted nos ha dicho retírenlo y lleguemos a algún acuerdo amplio en donde todos podamos aportar porque todos queremos erradicar la violencia de los establecimientos educacionales aquí quienes votemos en contra no es porque estemos a favor de que siga existiendo esta violencia desatada de los establecimientos queremos erradicarla pero creemos que este proyecto tal cual como está el efecto que vamos a tener va a ser prácticamente nulo y que va a conseguir el gobierno va a decir pusimos en práctica este proyecto y con eso está resuelto el tema ministro termino empoderen a los directores restablezcanle la autoridad a los directores y no la diluyamos entregándole mayores atribuciones a los consejos escolares por cierto que está bien que participe pero aquí la autoridad es la autoridad y tiene que fortalecerse y por otro lado termino dispongan de los recursos necesarios para los equipos multidisciplinarios recién ahí yo voy a estar en condiciones de votar a favor de una iniciativa como esta porque lo contrario es engañar a la inmensa mayoría de los chilenos que se les pretende hacer creer que con este proyecto vamos a resolver los graves problemas de convivencia por eso presidenta en general voto en contra con gran convicción diputado camaño voy a argumentar mi voto señorita secretaria bueno a raíz de este proyecto se filtró mi número de teléfono y lamentablemente he recibido muchos mensajes de parte del pueblo evangélico en específico tratando de que yo rechace este proyecto yo soy católico mi familia parte de mi familia es evangélica y creo que es tremendamente responsable que caigamos en este tipo de situaciones dado que creo que lo que se está dando es precisamente forzar una decisión de algo tan importante como es erradicar la violencia en los colegios tergivenzando y utilizando al pueblo evangélico precisamente por temas y fines políticos creo que eso es tremendamente irresponsable yo creo que el proyecto efectivamente tiene cosas positivas y cosas negativas las cosas positivas efectivamente es como cómo eliminamos la violencia de los establecimientos educacionales y efectivamente tiene ciertas ciertas cosas que generan un sentir de que se mezclan muchas cosas acá el pueblo evangélico también nos comparte dentro de todos los mensajes que he leído que tienen miedo de que por ejemplo los propios padres no puedan interferir o ser parte de la educación de sus hijos lo cual comparto verdad con ellos pero también vemos que se generan o se incluyen temas de género de diversidad de género y estamos hablando de violencia estamos hablando de esto esto otro por tanto es una cantidad de cosas que considero que si realmente queremos hacer un buen proyecto bueno enfoquémonos en eliminar el tipo de violencia y eso lo conversamos también con el ministro de que en este caso voy a votar voy a votar en general a favor pero obviamente voy a rechazar todo aquello que considere que no va en el objetivo principal de este proyecto que es eliminar todo tipo de violencia tanto para nuestros estudiantes pero también para la comunidad educativa y los profesores así que esa es mi votación presidente diputado Cornejo al igual que el diputado Camaño yo también en las últimas horas he recibido una cantidad importante de mensajes de texto y a mi whatsapp de la comunidad evangélica que por cierto le tengo mucho aprecio cariño y respeto no sé cómo se pudo haber filtrado mi teléfono pero ha ocurrido y es una cantidad importante lo que significa sin duda lo que significa sin duda que estamos enfrentados a una iniciativa legislativa que es tremendamente importante y yo lo señalé hoy en la mañana también y que tiene que ver con la disposición permanente de poder desarrollar proyectos de ley iniciativas legislativas que tengan un alto impacto para enfrentar los problemas más importantes que hoy día tenemos en nuestro país que hubo acá de que efectivamente la seguridad de los establecimientos educacionales la convivencia el acoso son problemas que efectivamente tenemos que resolver pero hay que resolverlos de manera integral si pensamos exclusivamente en abordar el problema de acoso de violencia al interior de los establecimientos educacionales tomando medidas disciplinarias medidas drásticas yo pienso que estamos profundamente equivocados porque tenemos que abordarlo de manera integral antes durante y después hay un proceso para hacerse cargo de estos problemas que tenemos hoy en los establecimientos educacionales en nuestro país y dadas las características de esta iniciativa que nos han presentado y que la han analizado y la han debatido una serie de instituciones organizaciones hemos tenido un largo ciertos días con exposiciones creo que tenemos más dudas que certezas respecto de lo que hoy tenemos aquí como siempre el gobierno va a tener mi especial disponibilidad para poder trabajar en conjunto ¿cierto? principalmente las indicaciones que le podamos hacer recogiendo también la opinión de muchos de los que nos han aquí expuesto sus preocupaciones pero en esta ocasión en general mi voto es en contra diputada medina voy a fundamentar mi voto secretaria y en atención como dijo que me antecedía a la ardua labor que hemos tenido como comisión de escuchar a distintos actores referente a este proyecto desde todos los actores hoy día de la comunidad educativa centros de padres asistentes de la educación profesores alumnos nos dimos todo ese tiempo y yo creo que hoy día tenemos muchas dudas es cierto pero nosotros estamos aquí mandatados a colegislar y también reconocemos que tenemos un problema hoy día de violencia no solo en educación en la sociedad en general y por supuesto que educación se ve tremendamente perjudicado por ende tenemos que buscar herramientas para poder fortalecer cómo enfrentamos desde la interna este tema de la violencia que preocupa tremendamente que ha ocasionado daños hoy día como pérdidas de vida a causa de problemas que no se han tratado a tiempo y necesitamos fortalecer eso yo tengo preocupaciones y ya las he manifestado se las plantea el ministro y es referente a las personas que van a atender hoy día desde yo me imagino que la corporación judicial pero ahí yo necesito ministro que se comprometa en esta comisión a incorporar a toda la comunidad educativa profesores asistentes de la educación apoderados alumnos y también que esto no signifique un gasto extra para los colegios particulares subvencionados porque aquí hablamos del sistema público pero sin embargo nos queda fuera de esa parte entonces si eso va a generar una sobrecarga económica solo para este tipo de colegios yo necesito que quede explícito ahí que se va a garantizar la atención judicial para todos ellos independiente si son particulares subvencionados una de las cosas que me preocupa el consejo escolar resolutivo igual tengo ahí mis aprensiones yo creo que hay que darle una vuelta o hay que estipular que quede por escrito que va a ser solo para el tema de convivencia y que no va a haber ninguna intervención en el proyecto educativo del establecimiento eso debe quedar resguardado porque no podemos poner en riesgo hoy día la autoridad o la participación que tienen los padres en la educación de sus hijos eso no puede correr riesgo por lo tanto hay que resguardarlo cuando hablamos de violencia cuando hablamos de que es el tema principal para la mala convivencia hablamos de hartas cosas de la violencia centrafamiliar hablamos de droga hablamos de salud mental esas son cosas que deben avanzar en soluciones por otras líneas no por educación no sobrecarguemos educación con temas que son distintos o de distinta trata por ende esto debe ir muy asociado a unir a otros ministerios también a erradicar la violencia que se da y lo otro la obligación de denunciar ministro también me han hecho harta presentación referente a eso porque hoy día en la actualidad no se atreven a denunciar aún teniendo aulas seguras aún teniendo los resguardos del propio reglamento interno de los establecimientos porque los profesores los asistentes de educación se ven intimidados por los casos de delincuencia que tenemos en la interna de los establecimientos entonces aquí cuando yo digo que van a tener la obligación de denunciar o pueden ser sacados de los establecimientos perder su fuente laboral hay que ver de qué manera también resguardamos un poco el hacer esa acción yo creo que ahí igual hay que darle una vuelta de qué manera lo regulamos yo voy a votar a favor la idea de legislar porque no me voy a cerrar pero ministro yo no tengo ningún problema al final de este trabajo legislativo votar en contra si este proyecto no se arregla gracias presidente diputado Ullo gracias no yo creo que negarse a legislar sobre una materia tan importante como esto sobre convivencia escolar sobre buen trato en la comunidad educativa me parece que es una menquintada fruta el día de hoy es evidente que tenemos que darle una noticia una regulación a esta materia que sin duda ha ido lamentablemente creciendo en nuestro país yo voto a favor naturalmente porque hay que brindar una convivencia escolar acorde a lo que se requiere hoy día para toda la comunidad educativa no solo centrada como he dicho anteriormente los niños niñas y adolescentes que son objetos de educación naturalmente pero el objeto de la protección de la convivencia tiene que estar en toda la comunidad educativa yo creo que esta es la distinción que hay que realizar y en segundo lugar me parece fundamental el fondo en todo caso y ahí coincido con algunos que yo creo que algunos han rechazado pero hay un fondo que quizás podemos compartir esta normativa puede ser un celular la bandera si no avanzamos efectivamente en que esta regulación esté centrada no solamente en la garantía o en el derecho sino también esté centrada en las obligaciones y en tercer lugar que me parece que es fundamental también que esta normativa tiene que recoger la posibilidad sancionatoria real de manera salvaguardar una sana convivencia en los establecimientos educacionales gracias presidenta diputada plasencia gracias secretaria a favor diputada rafael sienta sin duda un consenso existe un consenso general que debemos legislar en cómo mejoramos y enfrentamos los problemas de convivencia social escolar que se encuentran presentes en todo nuestro sistema educativo pero este proyecto de ley está lejos de ser una solución a este fenómeno y por diversos motivos motivos que se repitieron pero en múltiples ocasiones en todos aquellos que expusieron frente al proyecto de ley quiero señalar algunos solo algunos el proyecto da a entender que los problemas de convivencia se dan solo en el contexto de la discriminación cuando la realidad ha demostrado que corresponde a un problema mucho más amplio donde quedan los problemas de seguridad los problemas de violencia los problemas de salud mental esta iniciativa vulnera la libertad de enseñanza y de los proyectos educativos los consejos escolares que pasan de ser como lo señala la legislación actual de consultivo a resolutivo lo que puede poner en riesgo incluso el proyecto educativo exitoso de un establecimiento falta financiamiento real para enfrentar los problemas de convivencia aumentando también la carga burocrática de escuelas y colegios como por ejemplo se va a financiar el equipo de convivencia en el contexto de un conflicto el sostenedor debe proveer asistencia jurídica no queda claro quién es y en qué momento solo para docentes para asistentes de la educación también quién lo financia de qué se va a tratar esa asistencia judicial responsabilidad legal del sostenedor en caso de violencia discriminación o acoso estableciendo que frente a que conocían o deberían haber conocido lo que realmente queda en la más profunda interpretación profesores o asistentes técnicos pueden ser despedidos por no denunciar situaciones que quizás no están a su alcance y lo mismo que conocían o deberían conocer situaciones de acoso de discriminación o acoso este proyecto de ley presidenta yo no tengo la duda que tiene la buena intención pero lamentablemente tiene un sesgo ideológico y mucho que interpretar el ejecutivo a través de la subsecretaria por su intermedio presidenta ha señalado la voluntad de hacer las indicaciones correspondientes cuando existen muchas opiniones con una misma interpretación respecto a un punto determinado a la ley claramente este debe ser subsanado y clarificar la ley con una nueva reacción yo por hoy día por el proyecto en general lo voy a rechazar y espero que las indicaciones del ejecutivo sean las que esperamos y que se discutan ampliamente en esta comisión podría yo también cambiar mi voto al revés de la diputada Marina hoy día rechazo porque ya por experiencia presidenta hemos aprobado proyectos que después nos dicen que van a subir indicaciones y no se hace yo espero que esta ocasión si sea así y si duda si lo mejoramos por supuesto que lo voy a aprobar gracias presidente diputado Santana gracias presidenta señora secretaria yo voy a aprobar en general este proyecto voy a valorar también el propósito que tiene me parece que el que se está hablando de temas que hoy día suceden dentro del aula afuera de los establecimientos temas que tienen que ver con la violencia y la convivencia escolar es una obligación que tiene esta comisión sin perjuicio de eso hay algunas cosas que debo observar yo creo en primer lugar que estos dos problemas si es que los los clasificamos de esa forma no se van a resolver como otros temas con un proyecto de ley eso eso es bastante importante tenerlo bien presente y por lo mismo hay cosas que aquí se han planteado que a mí me hacen sentido y quiero expresarlo con toda claridad en primer lugar el que no exista un informe presupuestario que debele o que garantice más bien el cumplimiento de los nortes que presenta esta iniciativa me parece que también a mí no me incomoda a diferencia de lo que dice el diputado Bobadilla el que existan instancias de participación dentro de las comunidades escolares para poder abordar y sugerir propuestas relacionadas con este tema a mí no me parece que eso signifique quitarle autoridad al director del establecimiento más bien lo que me incomoda respecto a ese tema es que si es que uno hace el parangón con leyes como por ejemplo la 21.040 en donde existen instancias de participación de hecho hay dos instancias de participación por detrás de lo que son la estructura de los servicios locales de educación en la práctica a mí me da la impresión al menos yo lo observo en mi territorio que esas instancias de participación no han funcionado o sea de hecho hay dificultades por ejemplo para que dentro de esas instancias participativas los propios municipios que debiesen ser los más interesados los gobiernos regionales propongan los nombres que son integrantes de esas instancias de participación entonces a mí no me incomoda que haya participación tampoco dentro de los establecimientos educacionales pero en esta iniciativa no hay ninguna garantía ningún incentivo para que los consejos locales funcionen de una forma distinta como funcionan hoy y yo creo que la evaluación que uno debiese hacer de los consejos locales hoy día en la actualidad es bastante crítica eso no funciona en términos de participación real tomo en consideración también lo que decía el diputado Ulloa por su intermedio presidenta respecto a que me parece importante incorporar la participación la voz de algunos actores aunque sea explicitarlo en alguna de las normas que se presentaron por ejemplo los asistentes de la educación son un caso dicho sea de paso yo recibí igual observación en ministro de asistentes de la educación que han participado bien poco en la discusión también que se ha dado respecto a la votación al proyecto de ley de la 21.040 en el Senado espero que eso no espero que eso no se replique en una discusión tan importante como la convivencia escolar porque a propósito de las comunidades educativas quedó acá de que la comunidad educativa la hacen todos los actores que forman parte ¿no? de un establecimiento no solamente no sé por los profesores el director todos todos los actores que forman parte de un establecimiento educacional tienen voz en este tema y me parece que hay experiencias positivas también en esto por ejemplo yo lo he dicho en otras veces en la comisión el programa habilidades para la vida ¿no? o sea si hay una política pública dentro de los establecimientos que tiene una buena evaluación respecto a cómo avanzar y mejorar la convivencia entre estudiantes ahí hay un programa que es bastante exitoso y yo creo que se le ha dado poca consideración dentro de esta discusión señor ministro por su intermedio presidente finalmente yo creo que como aquí se ha dicho la convivencia escolar permite mejorar el aprendizaje de los estudiantes ¿no? y eso también ocurre al revés es decir si es que existe un correcto proceso del aprendizaje la convivencia y el ambiente escolar también mejora hago esta mención señor ministro señora subsecretaria por su intermedio presidenta porque me parece que los temas curriculares los temas de horas de libre disposición los temas de los espacios de desarrollo integral de los estudiantes también son temas que están ausentes dentro de esta normativa yo le quiero decir que al inicio de la tramitación de este proyecto mencioné la moción parlamentaria que presentamos hace dos años que se tramitó en la comisión que fue votada que fue aprobada que lamentablemente no obtuvo el quórum requerido dentro de la sala y que por eso se frenó su tramitación que tiene que ver con regular las horas de libre disposición y esa consideración en ese momento no fue tomada yo voy a incorporar dentro de la discusión en particular tengo ahí bueno la autonomía que tiene cualquier parlamentario de presentar indicaciones que vayan en ese sentido porque me parece que es bastante razonable que así se haga mejor aprendizaje mejora el ambiente escolar pero al revés también el mejor ambiente escolar mejora los procesos de aprendizaje de los estudiantes ratifico mi voto a favor señora presidenta votado Schubert muchas gracias señora secretaria bueno efectivamente tenemos un deber de legislar respecto de esta materia una obligación de legislar respecto de esta materia y proveer de una solución a lo que está ocurriendo en los establecimientos educacionales ya se señaló hasta la saciedad lo conveniente que es y lo beneficioso que es un buen ambiente dentro en la convivencia dentro de un establecimiento educacional para todos los que están funcionarios profesores etcétera por supuesto también a los alumnos entonces en ese sentido bien y valoro entonces el propósito de este de este proyecto de ley pero eso no quiere decir que tengamos que aprobar o legislar cualquier norma lamentablemente la propuesta que tenemos acá ha recibido muchas observaciones bastantes demasiadas observaciones críticas de parte de los parlamentarios pero también de parte de expertos de parte de instituciones que hemos que hemos oído y la verdad es que en distintos aspectos de la norma no solamente uno o dos sino que prácticamente en su totalidad hay observaciones que nos llevan a concluir no será mejor presentar un proyecto de ley que salve esas observaciones que tenga un apoyo transversal como creo un proyecto de este tipo requiere y que traiga paz en lugar de traer estas dudas respecto a esto no hay no se habla de financiamiento ni siquiera hay un informe presupuestario y el mismo gobierno reconoce los errores y dice bueno sí podemos precisar debemos haber hecho eso antes y presentar un proyecto que traiga estas respuestas porque la verdad es que esto sería de alguna forma un parche yo creo que estamos cansados de los parches necesitamos que el trabajo se haga bien desde un comienzo aquí una señal que a mí me preocupó fue lo que ocurrió esta mañana donde un experto jurista señaló eventuales inconstitucionalidades y la subsecretaria se manifestó abierta a corregirlos pero luego cuando habla la abogada señala que todo se ajustaba a la constitución entonces qué indicaciones van a presentar para corregir lo que consideran que está bien defendió que era constitucional lo que se había señalado que eventualmente era inconstitucional entonces por eso surge la duda de lo que señalaba la diputada va a haber ánimo real en el momento de la tramitación de presentar las indicaciones que ahora se dicen entonces la verdad es que este proyecto tiene muchas muchas observaciones que yo creo que hace que nosotros tengamos que presentar un proyecto nuevo consensuado y que salve estas mismas muchas apreciaciones respecto de la inconstitucionalidad el artículo 15 de este proyecto reemplaza la frase en cada establecimiento subvencionado que reciba aportes del estado deberá existir un consejo escolar en cada establecimiento educacional deberá existir un consejo escolar hace obligatoria la creación de los consejos escolares los cuales ya se dijo son resolutivos según la ley general de educación para quienes reciben subvención pasa a ser entonces inconstitucional por cuanto vulnera la autonomía de los cuerpos intermedios garantizan artículo 1 inciso 3 en relación con la libertad de enseñanza del 19 número 11 de la constitución esto es el derecho abrir, organizar, mantener establecimientos educacionales el 16A de este proyecto señala que las relaciones e interacciones en la comunidad educativa deben regirse por la autonomía progresiva el problema es que no hace referencia a que esta autonomía progresiva deba ejercitarse en los términos del artículo 11 de la ley de garantía esto es respetando los derechos parentales educativos por lo tanto había cuenta la falta de la densidad normativa de la disposición y vaguedad existe una vulneración entonces al artículo 19 número 10 inciso 3 de la constitución esto el derecho y deber preferente de los padres educar a sus hijos en relación al artículo 19 número 11 inciso 4 esto es el derecho de los padres de escoger el establecimiento de enseñanza para sus hijos pues al uniformarse todos los establecimientos en base a la autonomía progresiva por sobre el derecho preferente los padres tampoco pueden elegir opciones distintas para educar a sus hijos finalmente el artículo 16L de este proyecto agrega que el ejercicio de las funciones y atribuciones de los organismos públicos siempre reconocerá como finalidad preferente la garantía de los derechos de niños y niñas estudiantes incluida la autonomía progresiva que está dentro de los derechos de la ley de garantía con especial foco en la protección y continuidad de las trayectorias educativas y solo considerando el involucramiento de las familias y adultos significativos esto claramente invierte la preferencia constitucional de los padres para educar a sus hijos son ellos los que deben determinar las trayectorias educativas de sus hijos como primeros educadores y no la definición estatal vulnerándose entonces ahora en este caso el artículo 19 número 10 de la constitución esto es el derecho y deber preferente de los padres educar a sus hijos por esta razón formulo reserva de constitucionalidad y mi voto es en contra diputada serrano muchas gracias secretaria antes de anunciar mi votación me gustaría hacer un recorrido de cuánto llevamos discutiendo este proyecto porque acá se han dicho en particular que es cosa de retirarlo de volver a trabajar pero desde que asumimos la legislatura uno de los temas de preocupación ya que lo saben distintos diputados diputadas en particular que levantaron sesiones especiales para ver el tema de convivencia escolar que era importante tener un proyecto de ley entonces yo creo que es importante refrescar la memoria de que llevamos semanas discutiendo este proyecto sin embargo acá yo creo que una vez más está la lógica obstruccionista de decir no nos gusta cómo está redactado el proyecto por tanto nos negamos a votarlo a favor solamente para la idea de legislar y para que quede muy claro a quienes no están viendo que acá cualquiera de los diputados y diputadas puede presentar indicaciones para corregir algunos aspectos que no les gusta del proyecto claramente esto también tiene algunas restricciones pero que el ministerio abrió la posibilidad de poder trabajarla y discutirla en conjunto entonces acá tenemos una visión obstruccionista no nos gusta cuando se habla de democracia y yo en eso diputado vadilla por su intermedio presidente yo le puedo conceder que no le guste la democracia todos también conocemos el historial del diputado vadilla un alcalde designado en la dictadura pero en eso no voy a hacer una mayor valoración del concepto que él tiene sobre la participación no les gusta por ejemplo la concepción de hoy día resguardar lo que significa claramente una vulneración de derechos principalmente por género hacia niñas que vinieron a exponer esta comisión y se niegan a hablar de aquellos conceptos o incluso también vimos distintos centros de estudios que podemos decir acá vimos distintos centros de estudios que tenían algunas observaciones del programa vimos instituciones también dedicadas al tema de la niñez para justamente decir que esto era muy muy importante poder legislarlo ahora habían algunos reparos habían también algunas observaciones para poder mejorar y yo creo que fueron justamente también las comunidades educativas que dijeron que este proyecto era relevante yo creo que a pesar de todas las observaciones presidenta y algunas cuestiones que también yo creo que se deben acoger en términos de algunas preocupaciones presupuestarias negarnos en una crisis de la seguridad cuando es pilar fundamental la seguridad dentro de las escuelas para formar una mejor sociedad hoy día yo creo que es darle vuelta a la espalda a lo que muchos y muchas también en la sala hablan de que son los guardianes de los temas de cómo hoy día hay que abordar materias de crisis en violencias educativas así que yo creo presidenta siendo muy consecuente con toda la discusión que hemos tenido durante incluso más de un año en esta comisión que votar a favor un imperativo y yo voy a votar a favor presidenta presidenta también voy a tomarme el tiempo de fundamentar mi voto en 2023 más del 72% de las denuncias que recibió la superintendencia de educación se refirieron a convivencia escolar registrándose un alza de un 4.9 respecto al año anterior es decir este es un problema que viene al alza el problema de la violencia de los malos tratos del acoso de la discriminación en los establecimientos educacionales viene al alza no por nada este proyecto recoge tres iniciativas que venían a hacerse cargo precisamente de tres casos muy dolorosos que ocurrieron en comunidades educativas la ley José Matías la ley Catering Yoma y la ley Cati Vinter tres casos muy distintos de integrantes de comunidades educativas que se quitaron la vida por la falta de apoyo institucional por la falta de políticas públicas por la falta de un estado que se haga cargo y sea garante de la buena convivencia educativa y el buen trato y el bienestar en todos los establecimientos educacionales por eso yo no entiendo que acá hayan colegas que se nieguen a siquiera legislar porque tener diferencias con un proyecto de ley es una cosa pero negarse a la idea a la votación en general es negarse siquiera a discutir respecto a la convivencia educativa eso creo que no se entiende y no se entiende para las comunidades educativas que nos necesitan no se entiende para las supuestas prioridades que tenemos de combatir la violencia de combatir la violencia en los establecimientos educacionales quiero hacerme cargo de varias cosas que se han dicho acá lo primero el proyecto de ley si tiene informe financiero lo acabo de enviar al chat de la comisión está disponible en la página web de la cámara de diputados y diputadas entonces no mintamos ni tergiversemos la verdad podemos tener diferencias pero argumentémosla con honestidad y respecto a lo que señalaba la diputada Rafael yo con mucho respeto quiero decir que ahí también tengo una diferencia la diputada señalaba que este proyecto solo se enfoca en discriminación eso no es así no es efectivo si una lee el proyecto de ley hay una triada acoso violencia y discriminación que se repite en todo el proyecto de ley a eso se busca a eso busca abocarse el proyecto de ley y quiero detenerme ahí porque cuando se habla de discriminación es que acaso no nos importa la discriminación en los establecimientos educacionales podemos tener diferencias morales podemos tener diferencias ideológicas podemos tener diferencias políticas pero no les conmueve nada que un estudiante lo discriminen por su orientación sexual no los conmueve no los conmociona a mi me conmueve que lo discriminen por su religión pese a que yo no soy una persona religiosa me conmueve que lo discriminen por su clase social y me conmueve que lo discriminen por cualquier motivo entonces la discriminación a mi no me parece algo menos importante de abordar en este proyecto pero por cierto este proyecto aborda la seguridad este proyecto propone la coordinación institucional entre la subsecretaría de educación y la subsecretaría de prevención del delito para hacerse cargo de la seguridad en los entornos educativos del entorno del establecimiento educacional y también de la prevención de consumo de drogas ¿qué es eso si no una política de seguridad? ¿qué es eso si no una política que busca abordar el problema de seguridad que afecta también a los jóvenes de nuestro país? creo yo que es muy claro que este proyecto es necesario y yo anuncio mi voto a favor por cierto que voy a votar a favor y quiero terminar solamente diciendo que espero que acojamos el llamado que hace el Ministerio de Educación que acojamos la voluntad que hemos manifestado distintos colegas acá y que trabajemos en serio que si vamos a hacer un trabajo para sacar indicaciones de conjunto para mejorar este proyecto que yo creo que se puede mejorar por cierto recojo el guante de lo que dicen los colegas hagámoslo en serio pero pongamos disposición de nuestro equipo pongamos disposición de nosotras y nosotros traigamos propuestas no esperemos que las cosas lleguen solamente ante nuestros escritorios a nuestro gusto hay que trabajar por eso y yo espero que las y los diputados de la oposición también tengan esa disposición ratifico mi voto a favor señora secretaria presidenta por la afirmativa 8 votos 4 en contra por lo tanto resulta estamos excedidos en la hora me había pedido la palabra el ministro de educación habría acuerdo para extender para escuchar al ministro acordado ministro gracias presidenta yo quiero agradecer en primer lugar la aprobación de la idea de elegir creo que es un mínimo que corresponde al proceso legislativo yo puedo estar muy en desacuerdo con varias de las posiciones que se han manifestado acá pero esas se procesan precisamente en la discusión en particular podemos reconocer o no yo tengo serias dudas de lo señalado en su intervención por el diputado Chuber presidenta por su intermedio pero eso se tendrá que discutir jurídicamente y tendremos que revisarlo en las instancias que correspondan lo que no me parece honesto desde el punto de vista político es que declaremos estar fervientemente de acuerdo con la necesidad de avanzar en una materia tan relevante como esta y al mismo tiempo negarnos la posibilidad de discutirla legislativamente que es a lo que está convocada esta comisión y esta corporación yo mantengo la posición presidenta por su intermedio y se lo manifiesto a cada uno de los parlamentarios presentes de abrir todos los espacios para intentar buscar la mayor cantidad de acuerdos porque tengo la convicción de que este proyecto es una necesidad para el país no me voy a referir a los detalles porque ustedes los conocen perfectamente han habido profusa reuniones sendas intervenciones de distintos expertos a favor en contra y lo cierto es que ustedes conocen cuáles son las materias que aborda este proyecto es real que esto no habla solo sobre discriminación es real que el proyecto contempla un informe financiero es real que financia el crecimiento de las capacidades de la superintendencia de educación para los equipos de apoyo de resolución de conflictos es cierto que fortalece las capacidades financieras de la agencia de la calidad para el monitoreo y seguimiento de la convivencia es cierto que flexibiliza el uso de los recursos de la ley CEP dicho sea de paso más de 700 mil millones más menos son los que informó la Contraloría en su minuto están empozados sin usarse de la ley CEP en las cuentas municipales para complementar los ingresos de aquellos que tendrían el rol de ser coordinador o coordinadora de la convivencia educativa podemos mejorar la capacidad financiera del proyecto también es una discusión que podemos dar no tengo duda de aquello como en todos los temas lo relevante es que hemos cruzado esa frontera esa frontera de entrar en el fondo del debate de poder discutir en particular los asuntos que pueden ser susceptibles de mejora y yo espero que con la misma honestidad que no pongo en duda ha existido la manifestación de voluntad de abordar este tema yo espero que eso se traduzca en el trabajo en particular y no quiero creer que estamos frente a una política obstruccionista yo coincido con la diputada Rafael ojalá que esta discusión sea lo menos ideológica posible porque también veo posiciones ideológicas al frente y yo hago un llamado de mucha claridad y lo digo desde la más profunda convicción intentando hacer el discurso menos político posible yo sé que cuesta porque esto es un espacio esencialmente político pero yo llamo a todos que abordemos esto sin cego ideológico yo recuerdo perfectamente acá parlamentarios de oposición llorando cuando discutimos el proyecto José Matías y se aprobó el proyecto José Matías prácticamente todos los parlamentarios acá se emocionaron frente a ese caso por lo tanto yo esperaría que abordemos estos temas sin cego ideológico yo me comprometo a tratar de abordarlo con la mayor rigurosidad técnica porque creo que en un momento en que la evidencia en que abordar la política pública desde la evidencia está en riesgo tenemos la obligación moral de poner la evidencia sobre la mesa yo confío en que vamos a tener la capacidad porque los conozco a muchos de ustedes algunos más otros menos y tengo la confianza de que en la mayoría de ustedes vamos a encontrar la posibilidad de llegar a acuerdos a mejorar el proyecto de ley en lo sustantivo y a darle al país una normativa que nos permita enfrentar los problemas que hoy día sufren las escuelas en materia de convivencia educativa gracias presidente muchas gracias ministro si le voy a dar la palabra a todos pero necesito que tengamos disposición porque tenemos que fijar el plazo de indicaciones yo no tengo problema en quedarme escuchándonos todo el rato pero tenemos que fijar un segundo tenemos que fijar el plazo de indicaciones es lo que me señala la secretaría no sé si alguien tiene alguna propuesta respecto a eso diputado si la diputada rafael usted y el diputado chubel me pidieron la palabra los tengo pero así tatuado en la piel pero necesitamos fijar el plazo de indicaciones les parece dos semanas tres semanas tres semanas un mes un mes demos un mes un mes demos un mes entonces de indicaciones acordado un mes de plazo de indicaciones viernes 23 de agosto estamos de acuerdo viernes 23 de agosto acordado ahora sí diputada rafael presidenta uno de los temas era justamente que le iba a solicitar el tema y lo otro presidente yo solamente quiero sin el ánimo de que terminemos peleando acá pero primero creo que hay que respetar las disposiciones de cada uno yo creo que podemos pensar diferente pero hay que respetar o sea no porque no entender eso primero y segundo esto también lo que está resultando acá es producto de la historia de esta comisión o sea a nosotros siempre nos han pasado nos han pasado la planadora cuando hemos levantado indicaciones por lo tanto yo tengo desconfianza de eso a no ser que el ejecutivo la suba porque si el ejecutivo la suba claramente a ojo cerrado los diputados de gobierno lo van a aprobar pero las indicaciones que nosotros hemos levantado históricamente han sido rechazadas siempre por lo tanto poco puedo aportar con mis indicaciones las voy a hacer igual pero poco puedo aportar por eso para mí es importante que el ejecutivo escuche todas las diferencias y que pueda levantar las indicaciones presidente la verdad yo le pediría al ministro por su intermedio presidenta que ponga en práctica lo que está predicando porque no le acepto ministro no le acepto que por intermedio presidenta no le acepto que nos venga a decir que quienes no estamos de acuerdo con legislar porque este es un pésimo proyecto somos deshonestos eso no se lo acepto y le exijo por su intermedio presidenta que retire este concepto de su intervención porque de lo contrario ministro usted se va a convertir en un predicador que no practica yo le invito a que practique retire el concepto de deshonesto y podrá tener algo mejor una disposición distinta por lo menos de mi parte diputado Schuber muchas gracias presidenta en primer lugar quiero pedir disculpas yo dije que no había informe financiero y si había informe financiero así que pido disculpas ah bueno yo no sabía de él pero ya pero tranquila pero tranquila ya a ver diputadas diputadas las llamo a la orden a ambas bien entonces pido disculpas porque yo mencioné que no había informe y si pido disculpas porque yo a lo menos lo desconocía en segundo lugar me llama la atención que el ministro venga aquí al congreso y nos llame la atención porque votamos de una forma que a él no le gusta así funciona la democracia ministro no estamos siempre a bordo de hecho somos oposición y este no solamente por dichos nuestros sino que de muchos expertos es un mal proyecto y tiene muchos cuestionamientos entonces nos estamos obligados a votar como a usted le gustaría o como a usted le parece y de eso se trata esa es la democracia entonces lo invito a que participe de la democracia sin llamarnos la atención porque me llama la atención que usted venga del ejecutivo al legislativo a llamarle la atención por cómo votan estamos en nuestro derecho de votar y de no parecer que hasta ahora es un buen proyecto no obstante reconocer todos que es indispensable elegirla en esta materia pero hacerlo bien ya basta de parches ya basta en materia educacional de hacer las cosas mal y después pedir disculpas es eso lo que estamos tratando de evitar y por último no estamos ante cualquier gobierno al frente aquí hay una seria una seria desconfianza ¿sabe por qué? porque nosotros partimos hablando de votación en 2-10 y terminamos hablando de la votación de los extranjeros que no era parte de la discusión y se comprometió un veto veto que luego se pone en duda entonces cuando se habla de que aquí se va a trabajar y que vamos a todo tenemos razones para creer que el gobierno no se precumple entonces abrir la posibilidad de legislar con un muy mal proyecto sabiendo que puede ser que no se presenten todas las indicaciones o que no se aprueben todas las indicaciones como también se ha dicho acá es una posibilidad y dentro de la forma en la que nosotros tramitamos nos parece que es una forma de decir presentemos un nuevo proyecto que es como lo que le ofrecimos y que usted desestimó pero me llama la atención y me parece que no es esa la forma de trabajar con una comisión llamándonos la atención por cómo nosotros votamos muchas gracias señor presidente muchas gracias diputado Chuber solamente quiero bajar los ánimos de la comisión quiero hacer un llamado a todas y a todos a la prudencia por favor no nos alteremos no nos salgamos del objeto de la discusión creo que aquí se están haciendo imputaciones yo recordando las palabras del ministro él no dijo la palabra deshonesto diputado Badilla le voy a dar la palabra al ministro de educación pero por favor calmémonos bajémonos los ánimos ya estamos pasados del tiempo el ministro de educación va a hablar y voy a levantar la sesión y no van a haber más palabras a ver presidenta por su intermedio a los diputados a ver yo gracias diputada el si ofendía alguien con mis palabras no tengo el problema en retirarlas creo que eso no no debería jamás ser un impedimento para mantener el diálogo político en una democracia yo me refería a la deshonestidad en términos políticos no la deshonestidad en general si ofendió a alguien no tengo problema y lo digo en términos políticos a propósito precisamente del debate que se está dando ahora que tiene relación precisamente con la idea de poder discutir en particular un proyecto de ley respecto al rechazo de la idea de elegirla que en definitiva no impide hacerlo sin perjuicio de que todos tienen el derecho de opinar lo que quieran respecto al proyecto de ley evidentemente también lo dije en mis palabras en ese sentido yo no pretendo llamarle la atención a nadie todos somos adultos y responsables respecto a nuestros roles lo que a mí me importa en este caso es poder avanzar en una discusión cuál es el problema que de fondo en esto y lo digo con mucha tranquilidad sin ninguna alteración es que de haberse rechazado la idea de legislar pudiendo sin entrar en el mérito del fondo de si es o no un buen proyecto hoy día el país estaría a punto de no poder legislar sobre esta materia durante un año esa es la consecuencia de rechazar la idea de legislar nos habría obligado a ir a la sala con probablemente el mismo efecto de lo que habría pasado en la comisión y efectivamente tendríamos un problema grave desde el punto de vista del sistema educativo ese es el punto de fondo para mí no es si es posible o no mejorarlo si nos vamos a parapetar detrás de las banderas del proyecto de ley para no hacer ninguna modificación yo tengo súper claro y sé contar digamos entonces tengo muy claro que avanzar a mata caballo en esta comisión por mayorías circunstanciales tiene pésimo rendimiento desde el punto de vista de lo que va a ocurrir luego en la sala estamos obligados a estar de acuerdo no tenemos la obligación de estar de acuerdo en todo también efectivamente así es la democracia y podemos coincidir en varias cosas yo creo que hay muchas de las que se han planteado en las que o es posible aclarar mejorando redacciones o es posible incorporar hay otras cosas en las que a lo mejor vamos a tener diferencia y eso tendrá que expresarse en los espacios correspondientes y hay un segundo trámite incluso eventualmente una comisión mixta muy probablemente por lo tanto desde esa perspectiva presidenta mi llamado nuevamente es a que discutamos el fondo yo le cambio la proposición en vez de retirar el proyecto y perder tiempo aprovechemos el tiempo que hemos ganado en esto donde ya había una tramitación y mejoremos este proyecto para que podamos contar y poder decirle al país ojalá de manera lo más unitariamente posible que queremos acá entregarle un marco normativo para abordar el problema de la convivencia que por cierto y creo que lo dijo el diputado Santana por sí solo no va a resolver este problema acá hay problemas que son mucho más estructurales mucho más generales muchas acciones estamos desarrollando en el ministerio otras tienen que ver con esto otras tienen que ver con otros proyectos por ejemplo el proyecto de ley de seguridad comunal que está en discusión incorpora a los directores provinciales de educación en los consejos comunales de seguridad precisamente porque vemos la necesidad de complementar con este otro proyecto todo lo que tiene que ver con la seguridad en los entornos de la escuela es parte de los elementos de seguridad que se discuten entonces podemos entrar en una discusión más profunda y yo hago aquí mismo y con esto termino presidenta la invitación a que fijemos pronto digo pronto en estos días una reunión específicamente en el ministerio de educación si lo tienen ahí bien o puede ser acá en Santiago en la que podamos establecer cuáles van a ser los tiempos y la forma en que vamos a aprovechar este mes para trabajar las indicaciones y llegar a los acuerdos necesarios para que podamos entregarle al país una propuesta que sea transversalmente valida esa es mi proposición presidenta y espero que sea ojalá acogida muchas gracias ministro antes de cerrar la sesión ¿les parece si para operativizar la propuesta del ministro de educación se pueden coordinar los equipos con la secretaría para coordinarse con nuestros asesores y poder generar una instancia de diálogo entre nuestros equipos? acordado entonces y por haberse cumplido el objeto de la sesión esta se levanta y por haberse cumplido